Hasta hoy el coronavirus El coronavirus ha contagiado a 3.714.809 personas en todo el plan 1.295 han fallecido y 1.235.513 se han curado y continúan con el virus activo 2.222.000 personas En las últimas 24 horas han fallecido 5.718 personas en todo el mundo El Reino Unido se sumó este martes a las sanciones impuestas el pasado lunes por la Unión Europea a seis funcionarios nicaragüenses señalados de violar los derechos humanos y de ser responsables de la represión a la sociedad civil en Nicaragua El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa considera que las sanciones de la Unión Europea contra seis funcionarios nicaragüenses son un golpe fuerte al gobierno de Daniel Ortega Por su parte el ex diplomático Mauricio Díaz asegura que Nicaragua cada vez está más aislada a nivel internacional El informe oficial del Ministerio de Salud para este martes confirma un nuevo caso positivo de coronavirus para un total de cuatro casos activos en nuestro país El informe determina que los cuatro están en estado delicado dos de ellos graves pero estables y dos delicados pero atendidos, dice el informe El alcalde de León estrella su camioneta contra una casa del barrio San Felipe en esa ciudad Algunos testigos aseguran que el edil iba en estado de ebriedad minutos antes el funcionario municipal fue captado en video alegremente en un bar de la ciudad universitaria El jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua pide al líder campesino Medardo Mairena que muestre pruebas ante graves señalamientos que hizo el líder a la institución castrense sobre supuestas violaciones de derechos humanos en zonas del campo de nuestro país ¿Qué tal? Tenga todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Acción 10 en la mañana hoy 6 de mayo del año 2020 y estamos listos para informarles a esta hora les saludamos con mucho gusto Jocelyn Medrano, Michelle Polanco y Willy Narváez o Willy Vargas tiene el día libre y estamos preparados para iniciar con informaciones a esta hora Muy buenos días Jocelyn, buenos días Willy buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora Willy vos inicias Un día después de las sanciones adoptadas por la Unión Europea el Reino Unido de forma independiente también emitió sanciones a los mismos 6 funcionarios del gobierno a quienes señala de ser responsable de graves violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil Veamos el siguiente reporte Reino Unido se suma a las sanciones en contra de funcionarios nicaragüenses incluidos en la lista los mismos 6 del círculo cercano al gobierno los cuales se dieron a conocer este pasado martes por parte de la Unión Europea entre los sancionados se encuentran Sonia Castro asesora presidencial y exministra del Ministerio de Salud Néstor Moncadalau asesor presidencial Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y los comisionados Ramón Avellan, subdirector de la Policía Nacional Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y Justo Pastor Urbina, director de operaciones especiales de la Policía Nacional Tanto las sanciones de Estados Unidos como las de Europa y Reino Unido son de carácter personal y no afectan al pueblo nicaragüense por otro lado, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Reino Unido solicitó que se verifique si esos 6 funcionarios mantienen alguna cuenta o si posee fondos o recursos económicos para las personas establecidas en el anexo de este aviso para proceder a lo inmediato a congelar tales cuentas y otros fondos o recursos económicos En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán Como un golpe fuerte al gobierno calificó el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa las sanciones de la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses Por su parte, el ex embajador Mauricio Díaz considera que nuestro país cada vez está más aislado a nivel internacional Willy Narváez nos amplía Las sanciones de la Unión Europea y Reino Unido impuestas esta semana a 6 funcionarios nicaragüenses llegaron en momentos que Ortega arreciaba su discurso para pedir que fuesen levantadas las que ya habían puesto Estados Unidos Los argumentos que da el gobernante en tiempos de pandemia no ha logrado convencer a la comunidad internacional de que se tratan de supuestas agresiones al pueblo nicaragüense tendrán un mayor impacto sobre el quehacer del gobierno de Nicaragua que las múltiples sanciones ya aplicadas por Estados Unidos y Canadá porque demuestra que no solo es un problema entre Washington y Managua sino que un problema que ahora incluye a Londres, a Bruselas, a Pond, a París, a Madrid en fin, a todo el continente de Europa Occidental El ex diplomático Mauricio Díaz coincide con Sacasa que estas sanciones tienen un impacto significativo para el gobierno de Nicaragua Este país, este gobierno, mejor dicho está totalmente aislado de la comunidad democrática internacional señalan la ruta para salir de esta pandemia política en la cual estamos Con estas sanciones se le complica aún más a Nicaragua poder obtener desembolsos de parte de organismos internacionales así lo afirmó Alfredo César, presidente del Partido Conservador Seis de los siete países que integran el grupo de siete economías más desarrolladas del mundo y que entre ellos controlan la mayoría amplia de votos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Europeo de Inversiones, en fin, de todas las instituciones multilaterales importantes lo cual implica que Nicaragua no podrá remontar la salida a la gravísima crisis económica que ahora se ha profundizado más este año con la pandemia Ortega ha pedido suspensión de sanciones no cumpliendo con los acuerdos firmados el 29 de marzo del 2019 donde se comprometía a la devolución de medios confiscados respetar las movilizaciones ciudadanas desarme de grupos paramilitares y cesar las detenciones arbitrarias Willy Narváez, Acción 10 Marcos Carmona, presidente de la CPDH se calificó como una victoria para los nicaragüenses las sanciones de la Unión Europea y del Reino Unido a funcionarios acusados de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua Como un triunfo del pueblo nicaragüense consideró el doctor Marcos Carmona las recientes sanciones de la Unión Europea y ahora el Reino Unido a seis funcionarios entre estos cuatro jefes policiales del gobierno Ortega Murillo ¿Por qué es un triunfo? Porque realmente los mayores violadores de los derechos humanos están en la policía ¿Verdad? Y está incluso, se sale la ex ministra Sonia Castro que también es responsable de haberle negado la atención médica a muchos jóvenes que perdieron la vida ¿Verdad? De tal manera que para los nicaragüenses debemos considerar un logro pero también la Unión Europea es enfática en señalar que se deben de restablecer los derechos humanos de los nicaragüenses y esto significa garantizarle los derechos políticos, los derechos civiles la no represión, la liberación de los descarcelados Según el director ejecutivo de la CPDH el presidente Daniel Ortega intenta confundir al mundo al decir que las sanciones son al pueblo nicaragüense y no a sus funcionarios públicos Por un lado nos llama poderosamente la atención que no se apliquen sanciones utilizando como referencia al pueblo de Nicaragua pero el pueblo de Nicaragua jamás se ha beneficiado de los acuerdos petroleros que ha tenido con Venezuela que ha generado miles de miles de millones de dólares más bien ha habido un incremento en los costos de la canasta básica en la energía eléctrica y combustible y en este sentido lo que el pueblo recibe es incremento en precios palo, plomo y muerte y encarcelamiento y en este sentido podemos ver como parte de la represión indiscriminada que hay en que este fin de semana a una pobre mujer por el hecho de opinar diferente al gobierno definitivamente le sacaron o va a perder su vista y en este sentido pues estos son hechos condenables repudiables que los nicaragüenses estemos sufriendo tanta agresión y tanto abuso por parte de todo el birro de la policía y el mismo gobierno que no hace absolutamente nada por retornar la paz social en nuestro país hasta la fecha con las sanciones de Estados Unidos la Unión Europea y ahora el Reino Unido ya suman 16 funcionarios sancionados principalmente por violar los derechos humanos de opositores al gobierno de Ortega Murillo con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Las entidades bancarias nacionales tenían hasta este 5 de mayo para romper relaciones contractuales con la policía nacional esto por la disposición de las sanciones aplicada por Estados Unidos contra la institución denunciada por violación de derechos humanos de los nicaragüenses El pasado 5 de marzo la Oficina de Activos Extranjeros FAC de Estados Unidos sancionó a jefes policiales y a la institución como tal y advirtió a entidades financieras nacionales y a terceros de suspender relaciones con la institución en los siguientes meses Este es un proceso que ya se venía dando desde días atrás hemos visto como por ejemplo se han cerrado las ventanillas que algunos bancos tenían en unidades policiales para pagar diferentes tipos de servicios multas por ejemplo Debieron haber ya cortado todo tipo de relación con la policía es decir ni cuenta de la policía en los bancos ni transacciones de ninguna naturaleza en ese sentido también afecta el mismo hecho de que los bancos no aceptarán multas pago por servicios policiales y además significa que la policía queda administrando sus propios recursos sin necesidad del apoyo que tenían del sistema financiero como por ejemplo en el pago a los efectivos de la policía De no cumplir con lo establecido por la OFAC las entidades bancarias se someterán a sanciones por lo que están obligados a suspender las relaciones con la policía nacional aún existiendo la sanción impuesta por la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro de Estados Unidos incurrirían en el riesgo de ser sancionados también esas instituciones cualquiera cualquier banco de Nicaragua que haga transacciones incurrirían en sanciones por parte de Estados Unidos Todos los bancos nicaragüenses funcionan con una institución financiera corresponsal o correspondiente en Estados Unidos y entonces quedarían fuera de esas operaciones internacionales y de cualquier relación con una institución bancaria norteamericana Según los expertos los servicios policiales no se suspenderán sin embargo el gobierno deberá crear un mecanismo para que la Policía Nacional reciba los fondos provenientes de pagos por multas u otros servicios policiales hechos por la ciudadanía Los servicios a la ciudadanía nicaragüense se va a hacer el problema está en cómo se van a pagar esos servicios usualmente cuando tú ibas a pedir un récord policial tenías que llevar el voucher del banco que ya habías pagado el valor de ese servicio policial eso igual mantiene en una situación de riesgo a cualquier otra institución porque de alguna manera el problema es cómo desde esa otra institución desde ese otro ente se trasladan entonces los fondos hasta la institución policial porque las sanciones el documento de la OFAC habla muy claramente incluso de operaciones con terceros chelpolanco alvarado acción 10 para jose adán bermúdez directivo del cxl las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno traen un mensaje político significativo que demuestra la importancia de nicaragua para la comunidad internacional veamos el siguiente reporte el vicepresidente del partido ciudadanos por la libertad cxl se refirió a las sanciones impuestas este pasado lunes por la unión europea a los seis altos funcionarios del gobierno de daniel ortega mismos que en meses anteriores fueron sancionados por los estados unidos el mensaje que manda la unión europea es decir al gobierno que el problema político no está resuelto todavía en nicaragua que el problema político continúe y que hay que dar una solución a este problema pasando por todo este proceso de esta tragedia de la pandemia pero que tenemos que regresar a todos estos temas y estar pendientes de que necesitamos la transformación de nicaragua y eso pasa porque el gobierno entienda que tiene que cambiar su política de persecución de asedio de encarcelamiento y de la forma en que trata el pueblo de nicaragua que creemos que no es la correcta y que debe rectificar Daniel Ortega en todas sus manifestaciones referente a la acusación de Daniel Ortega al gobierno de Estados Unidos de terrorista Bermúdez manifestó que Daniel Ortega no cambia el chip y es el mismo discurso antiimperialista un estribillo normal de Daniel Ortega en su autodefensa él critica y le decía a los países democráticos que son terroristas pues no podemos hablar de terrorismo porque terrorismo significa muchas cosas y yo creo que él está confundido con usar estos estribillos él debe mandar un mensaje positivo nosotros los nicaragüenses necesitamos mantener las relaciones en primer lugar con los Estados Unidos porque ha sido una relación histórica de Nicaragua y de Estados Unidos una relación comercial una relación de cooperación una relación de amistad con Estados Unidos entonces no puede estar tomando decisiones por el pueblo de Nicaragua cuando Daniel Ortega viene la remite contra los Estados Unidos cuando su discurso debe ser roto con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jocelyn Rojas hacemos una pausa comercial ya regresamos con más información para usted ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Autoridades de salud confirman un nuevo caso de COVID-19 en Nicaragua para un total de cuatro casos activos todos en estado delicado pero estables y atendidos informó el secretario general del MinSA quien además reiteró que en nuestro país aún no hay transmisión local comunitaria del virus El reporte brindado por parte de las autoridades del Ministerio de Salud al día de hoy 5 de mayo detalla cuatro pacientes activos con coronavirus y además destacan medidas de prevención dos delicados y atendidos dos delicados pero estables teníamos 16 personas en seguimiento responsable y cuidadoso de ellas han cumplido el periodo reglamentario cuatro personas que hoy pasan a resguardo domiciliar quedan por tanto 12 personas a las que se suman hoy cuatro más para un total esta mañana de 16 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente reiteramos las medidas de prevención que las personas y las familias debemos cumplir en nuestro hogar lugares de trabajo centros de estudios paradas de buses mercados entre otros primero lavarnos las manos con agua y jabón durante 20 segundos las veces que sean necesarias no tocarnos la cara sin habernos lavado las manos dos guardar la distancia personal de precaución de un metro y medio entre personas tres si estornudamos o tosemos debemos cubrirnos la cara con el ángulo interno del codo o usar un pañuelo descartable el informe mantiene que no se registran casos de transmisión local comunitaria en Acción 10 Daniela Rodríguez Morazán miembros de la unidad médica nicaragüense impresan su respaldo a los profesionales de la salud que según el comunicado han sido amenazados de despidos y de procesamiento penal y acosados a través de medios virtuales por agentes y simpatizantes del gobierno Pedro Hidalgo nos informa la unidad médica nicaragüense a través de un comunicado emitido en redes sociales exige al gobierno de la república el cese a las presiones sufridas por el personal médico del país y reiteran su demanda hacia el estado para que este tome las recomendaciones realizadas por organismos internacionales dicho comunicado es emitido luego de que causaran revuelo a nivel nacional las repentinas renuncias y despidos a médicos en todo el país en medio de la actual pandemia para el doctor José Luis Borges miembro de la unidad médica nicaragüense considera que los médicos que renunciaron lo hicieron como medida de protección para no contagiarse del virus sin embargo no duda que en ambos casos haya existido medidas de presión por parte del MinSA el ministerio de salud ha respondido a esta casuística primero avisándoles que el que se vaya renunciado el que renuncie no tiene derecho a su liquidación ni a sus prestaciones sociales de ley conforme a la ley general de salud y al convenio colectivo del MinSA con los sindicatos de trabajadores de la salud y la otra es que para tratar de mantener el secretismo el ministerio de salud al mismo tiempo hace vigilancia a través de recursos humanos y del sindicato blanco de feb salud sobre lo que ellos consideran que pueden ser médicos y trabajadores que filtran información y en el caso de los hospitales privados también están siendo presionados para mantener el secretismo y aquí la forma de hacerlo es a través de sanciones administrativas y a través del seguro social sumado a esto el especialista en la salud expresa preocupación al asegurar que los hospitales en Nicaragua no se encuentran preparados para atender pacientes contagiados los hospitales de Managua y los hospitales a nivel nacional prácticamente no están capacitados para aceptar para aceptar el volumen grande de casos de coronavirus que se espera los hospitales privados tampoco tienen una infraestructura grande y adecuada para atender enfermos masivos y graves de coronavirus porque la cantidad de cuidados intensivos y de camas en cuidados intensivos también es reducida el experto señala al secretismo con el cual ha estado actuando el gobierno de Ortega como causante de dichas presiones hacia la comunidad médica en el país para acción 10 Pedro Hidalgo la organización panamericana de la salud pidió este martes al gobierno de Nicaragua detener las agresiones contra el personal de salud que combate la pandemia del coronavirus Xochitl Mendoza nos amplía Ciro Ugarte director de emergencias en salud de la organización panamericana de la salud condenó que haya ataques y amenazas en contra del personal médico durante una charla informativa que se realiza semanal donde se aborda el manejo de la pandemia Ugarte aseveró que no es aceptable que se arremeta contra los médicos en ningún país cuando se difunde información respecto a las preocupaciones de la salud en alusión a Nicaragua Ciro Ugarte dijo que se deben implementar todos los niveles que haya una vigilancia más activa de la presencia del virus que consta en salvar vidas proteger al personal de salud y a los servicios de salud reducir la transmisión y generar evidencias respecto al tema en la comparecencia también se destacó que hay países en Centroamérica que están rezagados en la cantidad de pruebas y se recomendó aumentar el número de exámenes para conocer la situación que enfrenta cada país se señaló que en Nicaragua a diferencia de otros países a nivel regional no se ha revelado la cantidad de pruebas realizadas y al igual que especialistas en Nicaragua los de la OPS coinciden que el mes de mayo será crítico en torno a la pandemia Xochitl Mendoza Acción 10 La Universidad Nacional de Ingeniería anunció que establecerá una estrategia que combine las plataformas educativas en línea o de manera presencial esto para hacer frente a los riesgos de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua Xochitl Mendoza continúa informándonos A través de una misiva la Universidad Nacional de Ingeniería anunció a su comunidad estudiantil que ha tomado medidas ante la actual pandemia del coronavirus estrategias educativas que garanticen la atención académica de los estudiantes en el documento establece 10 puntos a seguir donde se detalla cómo se desarrollarán las clases que pasan al uso de plataformas en línea y presenciales sólo en algunos casos de acuerdo a la particularidad de la asignatura las disciplinas que se imparten en laboratorios defensa de proyectos y exámenes parciales se efectuarán de manera presencial y se tomarán las medidas sanitarias pertinentes entre otras medidas está dividir a los grupos en dos cuando éste sea mayor a 10 estudiantes y se mantendrá un distanciamiento físico de un metro cincuenta dentro de las aulas se hará desinfección a la hora de ingresar al recinto también se les tomará la temperatura las visitas de campo y servicio social quedan suspendidas durante el 2020 manifiestan que los alumnos de nuevo ingreso no perderán el derecho a la carrera que clasificaron los estudiantes este año no perderán el derecho a ninguna asignatura por inasistencia y podrán hacer el retiro de su matrícula o clases cuando lo deseen los alumnos que no cursen la asignatura de manera presencial o en línea se les retirará automáticamente su inscripción con la finalidad de no efectuar su récord académico el uso de cubrebocas o mascarilla será obligatorio para el personal administrativo y estudiantado según sus posibilidades económicas la uni es la primera universidad pública en adoptar estas medidas la unan por su parte hasta el momento solo ha cambiado a clases por encuentro y la una retornó a clases normal este pasado lunes Xochitl Mendoza Acción 10 para el epidemiólogo Leonel Arguello la letalidad del COVID-19 en Nicaragua podría ser la menor si las autoridades sanitarias incrementaran el número de pruebas entre la población y es que actualmente Nicaragua tiene la tasa de letalidad más alta en toda Centroamérica Michelle Polanco nos informa el minsa no está haciendo suficientes diagnósticos por eso la tasa de letalidad del COVID-19 en nuestro país es la más alta en la región explica el epidemiólogo Leonel Arguello porque el Ministerio de Salud no está haciendo suficientes diagnósticos entonces como no hace suficiente diagnóstico diagnostica muy poca gente entonces nada más tiene 15 casos y como tiene más muertos imagínense que cada tres casos uno fallece entonces tiene más muertos y eso le da una tasa de letalidad más alta si hubieran más casos digamos si hubieran en vez de 15 casos hubieran 30 casos la letalidad siempre seguiría siendo alta otra de las causas podría ser que el paciente llegue tarde a la consulta o por una inadecuada atención hospitalaria dos los pacientes están llegando tardíamente porque no le están orientando bien y tres el servicio de atención hospitalaria que está dando es malo la letalidad de la enfermedad es la capacidad de un microorganismo de matarte en nicaragua según datos proporcionados por el ministerio de salud se han registrado 15 casos confirmados de covid-19 y de estos han muerto 5 personas de esa gente que entramos al hospital por esa característica 33 tenemos el riesgo de fallecer o en otras palabras van a ser 67 personas las que van a poder salir de esa complicación pero 33 no vamos a poder salir y vamos a fallecer Arguello aboga por mejorar la información proporcionada a la población para disminuir los riesgos de contagio y a su vez la tasa de letalidad la información no asusta a la gente al contrario la verdad la transparencia la claridad el sacar comunicados que se entiendan hablar con el lenguaje popular verá igual con un lenguaje que todo el mundo pueda comprender es lo que te le da tranquilidad a la población el pasado domingo el ministerio de salud informó sobre el quinto fallecido por covid-19 y aún mantiene que no hay contagio comunitario a pesar que permanecen las fronteras cerradas y el gobierno no ha dejado ingresar a con nacionales de otros países Michelle Polanco Alvarado Acción 10 en la región centroamericana los casos de coronavirus siguen en aumento en el informe del zika de este martes los casos sobrepasan los 19 mil y más de 600 la cifra de fallecidos Daniela Rodríguez Murazán con el reporte completo A más de 680 se extiende la cifra de muertes a consecuencia de la actual emergencia sanitaria mundial esto según detalla el informe realizado por parte del sistema de integración centroamericana el cual también reporta más de 19 mil 100 casos confirmados con coronavirus República Dominicana encabezando el listado suma ya los 354 decesos y 1905 pacientes recuperados Panamá eleva su número de mortalidad a 203 manteniendo un total de 726 personas recuperadas Honduras sitúa la cifra de víctimas fatales por COVID-19 en 83 mientras que Costa Rica mantiene los seis fallecimientos Guatemala informó de 730 ciudadanos positivos con coronavirus de los cuales 79 ya se han curado El Salvador reporta 32 nuevos casos lo que eleva el número total de positivos a 587 Felice mantiene el número de pacientes con COVID-19 en el país en 18 mientras que Nicaragua informó de cinco muertes y un total de 15 pacientes diagnosticados con coronavirus 3.453 personas ya se han recuperado a nivel de Centroamérica y República Dominicana en Acción 10 Daniela Rodríguez Morazán Continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias por continuar con nosotros el jefe de relaciones públicas del ejército de Nicaragua le responde a Medardo Mayrena que demuestre pruebas ante graves señalamientos que hizo la institución castrense sobre supuestas violaciones de derechos humanos en zonas del campo de nuestro país veamos el siguiente reporte El líder campesino Medardo Mayrena continúa señalando al ejército de Nicaragua por supuestas violaciones de derechos humanos durante el segmento debates y soluciones de la revista Acción 10 en la mañana el lunes arremetió contra la institución castrense En estos momentos recopilando los informes sobre los testimonios de los familiares de personas que el mismo ejército ha asesinado que la misma policía ha asesinado que los paramilitares que para nadie es un secreto caminan con la policía caminan con el ejército asesinando de manera selectiva Ante las declaraciones del líder campesino se le consultó este martes al coronel Álvaro Rivas jefe de relaciones públicas de esta institución De manera irresponsable este señor lo viene haciendo sin prueba Aquí eso es una total falsedad lo que este individuo viene diciendo de tal forma que es necesario que si él tiene evidencias que las presente nosotros como institución estamos abiertos a escuchar lo hemos dejado clarito Entonces si él tiene pues quiere que venga y las plantee mire esta es la situación y vamos a proceder de acuerdo a la ley Mayrena reconoció que no se ha acercado a las oficinas del ejército para que se abra una investigación ¿Qué importancia tiene en estos momentos que yo vaya a sentarme con alguien del ejército con alguien de la policía que son los que asesinan y torturan o sea aquí no hay justicia en este país ¿Y quiénes son los que andan las armas? Aquí los que andan las armas son los paramilitares que de manera irresponsable el mismo ejército y dónde ha salido porque quien tiene las armas es el ejército Que hay instituciones que también tienen su armamento de manera histórica cada quien habrá sus razones nosotros tenemos un control absoluto en nuestro armamento y todo está conforme a la ley conforme a los registros El alto mando militar se basa en los informes de organismos de derechos humanos tanto nacionales como extranjeros que por ninguna parte señalan participación del ejército en actos de represión Señalar es fácil pero demostrar es difícil y es complejo Si él no quiere venir acá al ejército a demostrar o traer alguna supuesta denuncia que lo presente a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos ahí están funcionando ahí está el doctor Carmona que se la lleve y se lo demuestre y de acuerdo a eso nosotros vamos a actuar mientras eso no ocurra son planteamientos son especulaciones falsas de toda falsedad El coronel Rivas asimismo desmintió participación de efectivos del ejército en denuncias de supuestas agresiones en la zona fronteriza de nuestro país Hay personas que están vinculadas al narcotráfico y que pretenden manipular a nuestra población en comunidades o fronteras para hacerlos hacia su favor El jefe de relaciones públicas del ejército dio estas declaraciones al culminar un encuentro entre agregados del cuerpo militar representado en nuestro país entre ellos Rusia México España Honduras Venezuela y Estados Unidos Con imágenes de Larry Pérez Orozco William Darbaez Acción 10 El presidente Donald Trump niega participación de Estados Unidos en supuesta incursión armada de un grupo de mercenarios a Venezuela para matar al presidente Nicolás Maduro Daniela Rodríguez de Morazán nos amplía El mandatario estadounidense Donald Trump negó este martes que su país esté implicado con las dos incursiones marítimas en Venezuela ocurridas la madrugada del pasado domingo 3 de mayo No tiene nada que ver con nuestro gobierno dijo el presidente de los Estados Unidos al referirse a lo acontecido en el país venezolano en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca En el contacto con la prensa Trump aseguró acabo de ser informado sobre este hecho El mandatario realizó dicha declaración luego de que este pasado lunes el presidente de Venezuela Nicolás Maduro señalara que uno de los detenidos por el intento de incursión de apellido Baudel afirmó que entre los integrantes de su grupo había dos ciudadanos estadounidenses miembros del equipo de seguridad personal del presidente de Estados Unidos En Acción 10 Daniela Rodríguez Morazán En otro orden de informaciones un muerto y 16 heridos algunos de gravedad dejó un accidente en el que una camioneta que viajaba rumbo a la comunidad Grecia en San Ramón Según los testigos víctimas recién salían de disfrutar de un partido de béisbol en ese municipio matagalpino Eduardo Montenegro nos informa En una tragedia se convirtió este accidente ocurrido en la comunidad de la Grecia municipio de San Ramón Más de 16 personas viajaban en la camioneta el conductor perdió el control y dio varias vueltas presuntamente la camioneta era conducida por Asunción Palacio los heridos fueron trasladados al hospital regional en este accidente perdió la vida Jorge Vargas así nos informaron con vecinos del lugar que no sea intrigante eso lo pasa ay Dios mío mi lindo precioso Carla Carla fíjate me maña ay Dios mío agárrele el niño a la Carla para que me despeda la niña ¿cómo estás en ti? en este accidente se está investigando si hubo licor de por medio en Matagalpa Eduardo Montenegro Chavarría Acción 10 ciudadano de 57 años murió al caer accidentalmente en un sumidero en construcción en el patio de una vivienda esto ocurrió en el anexo del barrio Camelo Ortega José Abraham Sánchez nos informa de manera accidental cayó al fondo de un sumidero en construcción el señor de 57 años de edad Marvin Rodríguez quien vivía en el patio trasero del domicilio y al parecer se levantó como de costumbre entre las 6 y 7 de la mañana olvidando el agujero de unas 7 varas de profundidad cuando se disponían a seguir sacando tierra y al destapar por completo miraron el cuerpo en el fondo dando de inmediato aviso a bomberos y Cruz Roja nicaragüense quienes procedieron a extraer el cuerpo ya sin vida el domicilio pertenece a la familia Rodríguez pariente del ahora oxiso como se trata de una muerte accidental la policía cerró sus investigaciones tampoco el cuerpo fue trasladado al instituto de medicina legal estos se limitaron a llenar una hoja de desistimiento el lamentable hecho que llena de luto y dolor a la familia Rodríguez sucedió en el barrio capitalino William Galeano o anexo al barrio Camilo Ortega con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 hombres armados a bordo de una camioneta Hilux intentan robar en una vivienda del kilómetro 13 de la carretera hacia Masaya sin embargo la acción criminal fue evitada por pobladores del sector cansados de los constantes actos delictivos en la zona Jocelyn Rojas nos informa captan en un teléfono celular el preciso momento en el que cuatro sujetos a bordo de una camioneta Hilux intentaron ingresar a robar a una vivienda del barrio Eduardo Contreras ubicado por el kilómetro 13 de la carretera a Masaya Montreras le dije les dije que eran nadrones le dije que eran nadrones Les dije que eran ladrones Les dije que eran ladrones Es que estaba queriéndose meter donde doña Celayna Es que le dispararon a mi tío Allá está Vénganse, vénganse Al carro le dispararon puede ser Ay mira Pero yo lo grabé Yo lo grabé, yo lo grabé Al verse descubierto los sujetos Detonaron el arma en varias ocasiones Afortunadamente ninguna bala alcanzó a las personas Que se armaron de valor y los grabaron Eran cuatro Uno era estatura pequeña, gordito Y los otros eran estatura normal Pero si había un gordito y uno de ellos era más joven Andaban armados ellos Si andaban armados De hecho cuando ellos Ellos siguieron su camino Cuando ellos se sintieron Se sintieron Se sintieron descubiertos Lo que hicieron fue irse de la casa Salieron normal Y uno de ellos se tiró el muro Sacaron Sacaron el arma y empezaron a amenazarlo A él A sus niños Y detonaron el arma Y detonaron el arma ¿Cuántos padres hicieron ellos? Primero hicieron uno Que fue en la llanta que dio a la llanta del carro Luego se sale otro tío de la casa Mi otro tío Se salió con un machete Porque él pensó que era una culebra Y luego se vio de frente a frente Con el ladrón Y le apuntó en la cabeza Afortunadamente Ninguno de ustedes Sí lo logró alcanzar Ninguno de los disparos No, gracias a Dios no Porque no sé por qué motivo y razón Pero mi tío El que iba con el machete Y él quiso detonar Pero no le funcionó el arma Estaban dispuestos a dejarme en la calle Porque las intenciones que se les vio De traer una camioneta Y ya tenerla lista Hasta sin la tapa Era porque ya estaban dispuestos a llevarse Según los pobladores de ese sector Estos últimos días Ha incrementado la delincuencia En ese barrio Sin importar la hora del día Con imágenes de Ronald Reyes En Acción 10 Jocelyn Rojas Alcalde de la ciudad de León Se vio involucrado En un accidente de tránsito En su camioneta En una calle del barrio San Felipe De esa ciudad En el lugar estuvo nuestra corresponsal Tania López Y nos cuenta que fue lo que ocurrió Roger Gurdian Alcalde de León Encendió las redes sociales Tras salir bailando En un bar con varias personas Los internautas Catalogan como de irresponsable Esta acción Aseverando que debería De dar ejemplo Como funcionario En medio de una crisis Sanitaria mundial Como es el COVID-19 Seguidamente Le llovieron más crítica Al Edil Tras chocar en su camioneta Gris High Lut Donde en redes sociales Se viralizó Que andaba en estado De ebriedad Por su parte Testigos Aseguran que andaba sobrio Y que iba acompañado De una joven Quien era la que conducía Y de forma irresponsable Casi se pasa Llevando a un anciano Que se encontraba Sentado cerca de la pared Donde fueron a impactar Yo estoy sentado En esa piedra Que puedes ver allí ¿Verdad? Y de pronto miré Que un vehículo Una camioneta Venía de arriba Y dio la vuelta allí Entonces yo me quito Para no tener Ningún accidente Y la camioneta Pegó allí en la pared De repente miramos Que se metió El alcalde aquí Con la camioneta Pero Lo que la traía No era él Sino que era una muchacha Lo que lo traía manejando Y a ella se le desviaron Los frenos Y ella vino a pegar aquí El accidente del Edil Se dio de la pizarra Del estadio En el barrio de San Felipe Media cuadra al sur En la ciudad de León En Acción 10 Tania López Ahora Xochitl Mendoza Nos desarrolla Las noticias recibidas Este martes A través de nuestra línea De WhatsApp Al momento de la noticia Y en el lugar De los hechos El reportero 10 En Acción 10 La falta de cortesía Por parte del conductor De la cisterna Ocasionó que impactara A este camión Que viajaba De León Hacia el departamento De Chinandega Según el relato De algunos testigos De la camioneta Pidió vía Y la alta velocidad Y la falta de amabilidad Por parte del chofer Del pesado vehículo Impidió que se detuviera Colisionándolo En la parte trasera Lo que ocasionó Que sacara la camioneta De la carretera Las dos personas Que iban a bordo Resultaron con lesiones leves Aparentes desperfectos mecánicos Fueron las causas De que este bus Se incendiara La unidad de transporte Que cubre la ruta Chinandega El Guastable Quedó totalmente Inservible Este motociclista Resultó seriamente lesionado Cuando impactó En la parte trasera De este camión En la información recibida Señala que el camión Realizó un giro repentino Lo que provocó El accidente El señor lesionado Fue trasladado A un hospital Al momento de la noticia Y en el lugar De los hechos El reportero Diez En Acción Diez Habitantes de Palacahuena Traviesan momentos Difíciles Y piden al gobierno O alguna organización Les ayuden Ante la falta De agua potable En barrios Y comunidades Javier Rivera Nos informa Debido a la situación De sequía Que se está enfrentando En la región norte Los habitantes De diferentes comunidades De Palacahuena Para poder tomar agua Se las han ingeniado Y una de ellas Es hacer pozos A las orillas De los ríos A como solicitar ayuda A las diferentes ONG Que hay en Madrid Es difícil Porque somos bastante Algunas lavamos Un día Dos, tres Y se acorta el pozo Entonces el resto Se espera para otro día Entonces ahorita Si Dios quiere Y la fuerza de Dios Y los bendice Con ese pocito Vamos a salir adelante ¿Ese pozo está seco? Sí, seco, seco No porque los abastece Siquiera para tomar Y cocinar Pero, pero Se acorta Ya para lavar No lo da No lo da Y buscamos A dónde ir a lavar Algunas buscan Otras se quedan aquí Los pobladores Manifestaron que Como ya se están Incrementando Más casas En su zona El pozo comunitario Se ha ido secando Por lo que Ha optado Por hacer otros pocitos Y de esa manera Poder sobrevivir Durante estos meses De sequía Yo hice la solicitud Como organizada De Octupan La hicimos Porque estábamos En la situación De sequía Solo contábamos Con un pozo comunal Y ese pozo Aquí somos varias familias Somos 12 casas Que nos beneficiamos Y ya no nos abastecía Para todas las casas Entonces nosotros Nos vemos obligados A tomar pues La solicitud De hacer una carta Y llevarla a Octupan Con esperanza Que nos den Una respuesta positiva Al fin y al cabo Que si Obtuvimos la respuesta positiva Otra situación Que se han enfrentado Es la falta de empleo Por lo que Sus parientes Han tenido que emigrar Hacia otros países En Madrid Les informó Jack del Rivera Cornejo Continuamos con Acción 10 En la mañana Gracias por estar con nosotros En el segmento Debates y soluciones Esta semana Ha llovido La presión internacional Para el gobierno De Nicaragua Precisamente El mandatario Nicaragüense Participaba Este 4 de mayo En una Cumbre virtual Del movimiento De países no alineados Y donde decía De que Se levanten las sanciones Las que él considera Que son agresiones Al pueblo Nicaragüense Las sanciones Europeas Ya en un momento De que Ortega Reciaba su discurso A nivel internacional Pidiendo que se quitaran Las sanciones Para Nicaragua Sin embargo La Unión Europea Sancionó A 6 funcionarios Nicaragüenses Y el día de ayer Se sumó De manera independiente Reino Unido Vamos a conversar Sobre este tema Y nos acompaña Desde Bruselas El eurodiputado José Ramón Bausá Gracias por conversar Con nosotros Esta mañana Muy buenas Muy buenos días Ahí en Nicaragua Y desde Europa Buenas tardes Sí Prácticamente Estas sanciones De la Unión Europea Llegan a nuestro país En un momento De que Ortega Pedía de que se levantaran Las sanciones Que ya había impuesto Estados Unidos A 16 funcionarios Nicaragüenses Efectivamente Eso Además es un paso Muy importante Desde mi punto de vista Tarde Pero como decimos Aquí en España Nunca es tarde Si la dicha es buena Y fueron necesariamente Unas sanciones Que se impusieron Como consecuencia De que en el mes de diciembre Hubo una resolución más En este caso En el sentido De imponer sanciones Como consecuencia De su dilación En el tiempo Desde mi punto de vista Estábamos tardando Demasiado En febrero Dirigí personalmente Una carta A todos los países miembros A todos los 27 países miembros Para que Agilizaran La imposición De las sanciones Y finalmente Pues en este caso Ya en este En este mismo mes De mayo Y ya han sido impuestas Con lo cual Personalmente Pues me congratulo De que así sean Y sobre todo Porque es uno De los pasos más Para que Los dictadores Y en este caso La estructura Y la infraestructura Dictatorial Y corrupta Que hay en Nicaragua Sepa que con la Unión Europea No se juega Cuatro De estos seis funcionarios Sancionados Pertenecen a la Policía Nacional También está La ex ministra De salud Sonia Castro Y también El allegado Al gobierno Néstor Moncada Lau ¿Hay posibilidad De que hayan Más funcionarios Nicaragüenses Sancionados Próximamente? Pues efectivamente Nuestras Nuestras sanciones Van perfectamente Dirigidas A todas aquellas Personas Que han participado En la represión Que han participado En la coacción Y sobre todo En la eliminación O el impedimiento De la libertad En definitiva A la afectación De los derechos humanos Del pueblo nicaragüense Con lo cual Es un régimen De sanciones O una identificación De personas Que no tienen nombres Y apellidos Exclusivos Precisamente Porque no queríamos Limitarnos A nadie en concreto Y todas aquellas personas Que han cometido Ese tipo de atropellos Y de tropelías Pues son las que queremos Que sean sancionadas Y que en definitiva Que paguen Por todas sus acciones Uno de los que ha estado Presionando Al mismo Parlamento Europeo Para que No demoraran tanto tiempo Estas sanciones A funcionarios nicaragüenses Hay otros candidatos Para ser sancionados ¿Cuáles son estos? Bueno, repito No se ha puesto Ningún nombre Y apellido Por ejemplo En el caso de Estados Unidos Se ha sancionado A los hijos Del matrimonio Ortega Murillo Desde mi punto de vista Son personas Que faltan Por ser sancionadas Yo quisiera Y que fueran Los próximos nombres Que se incluyan En esta lista De sancionados Porque son parte activa De esa infraestructura Que ha cometido Atropellos Que ha generado Represiones Que ha posibilitado El encarcelamiento De personas Simplemente Porque piense Diferente al régimen Es decir Presos políticos Y porque han participado En definitiva En todo lo que son Las acciones En contra de la libertad Y en contra de la democracia Por lo tanto Yo espero Que los hijos De Ortega Y Murillo Sean de esas personas Que pasen A engrosar esa lista Igual que todos Aquellos Que hayan estado Participando Directa o indirectamente En la falta De democracia En el impedimento De la libertad Y en el atentado Contra los derechos humanos Ortega señala De que estas sanciones Son agresiones Al pueblo nicaragüense ¿Cómo podría responderle Usted ante este señalamiento? Pues es muy sencillo Los dictadores Y todas las personas Que cometen Este tipo de atropellos Intentan Intentan Enmascararse Mimetizarse Con el pueblo Y es para lo único Que utilizan Al pueblo nicaragüense Mire El pueblo nicaragüense Puede estar Absolutamente tranquilo Absolutamente tranquilo Porque las sanciones Son contra los dictadores Son contra los agresores Son contra los represores Nunca Contra el pueblo nicaragüense Todo lo contrario Lo que queremos Es que el pueblo nicaragüense Esté libre De este tipo de represores Y por lo tanto Esas manifestaciones No son más Que las propias De un dictador Que tiene miedo Que tiene miedo A que la Unión Europea Actúe con contundencia Y precisamente Estos dictadores En este caso Ortega y Murillo La familia presidencial Solamente entiende Depresión O sea Cuando se le actúa Con presión Y la Unión Europea Y yo particularmente Le puedo asegurar Que no voy a descansar Hasta que todos ellos Pasen por la justicia Ahora En el tema De las sanciones Llegan un momento De pandemia Donde Ortega Ha recurrido Ante organismos Internacionales En busca de desembolso Sin embargo No lo ha logrado A diferencia Del resto de países Centroamericanos Principalmente Hablando del área De Centroamérica Sin embargo Ortega Prácticamente No ha podido Obtener desembolso Y estas sanciones Posiblemente Vayan a impedir De que Estos organismos Puedan hacer Algún tipo De desembolso Con el tema De la pandemia Recientemente Una eurodiputada Manifestaba Veía con preocupación Personalmente Toda la situación De la pandemia Del coronavirus En América Y como no No es una excepción En este caso Nicaragua Y es curioso Que al dictador Ortega Le preocupe Que no lleguen fondos Para Nicaragua Pero él se preocupa Muy mucho De tener todos Sus recursos médicos De prevención Y asistenciales Para él mismo Encerrado En su palacio Para prevenirse Y protegerse Él Y toda su familia En su entorno Más próximo Dejando al pueblo Que ahora por lo visto No le preocupa Solamente le preocupa Para lo que le interesa La frase El pueblo O la palabra El pueblo Pero a él Poco le ha preocupado Que es lo que está pasando En cuanto a la asistencia médica Y en cuanto a los recursos Médicos Sanitarios O medicamentos Que necesita el pueblo Eso es El comportamiento típico De los dictadores Que a nosotros No nos engaña No nos engaña Por lo tanto De lo que se trata Es de que El dictador El dictador Actúe pensando En el pueblo Y no pensando En el mismo Y acomodándose O parapetándose En el pueblo La Unión Europea En este caso Va a defender siempre Como no puede ser De otra forma Y de otra manera La necesidad De ayudar Al pueblo De Nicaragua Por supuesto Faltaría más Lo que pasa Que en este caso Ya no depende Más que de un gobierno Que es el que puede Facilitar la entrada De la ayuda Facilitar la entrada De la protección sanitaria Facilitar la incorporación De personal médico Y sanitario Para ayudar A sus ciudadanos Para ayudar el pueblo En este caso Que no se parapete Porque es una más De las mentiras Que está intentando Intentando Porque no lo consiga Menos en nuestro caso Y el mío personalmente Pues poner de por en medio El dictador Ortega Para que quienes Puedan ser engañados Pues crean en él Pero a nosotros No nos engañan Señor Ortega Lo que tiene que hacer Es bajarse Salir del palacio Ponerse a pie de calle Ayudar a su pueblo Y no enmascararse Dentro de él De hecho En estos tiempos De pandemia Distintos sectores Han pedido Que se implementen Medidas económicas Y el presidente De la república No ha creído Pues de que es momento Para hacerlo Pues prácticamente Tampoco está implementando Medidas sanitarias Como las que ha recomendado La organización Panamericana De la salud Efectivamente En este caso Mire Le voy a hablar Con una doble condición Yo aparte de ser Diputado Soy farmacéutico Soy profesional De la sanidad Soy de los que Está en primera línea De fuego En mi propia farmacia Por lo tanto El señor Ortega El dictador Ortega Lo que no puede hacer Es enmascararse Repito En pedir ayudas Cuando el primero Que debe ayudar Es él Él es el presidente De Nicaragua Es el responsable De que haya recursos sanitarios De que haya recursos médicos De que haya protección Para sus ciudadanos Para su pueblo Por lo tanto Que no se encargue De parapetarse Y de decir Que no hay ayudas económicas Él puede abrir Una línea Una línea económica Dentro de su presupuesto Anual Él puede determinar La partida económica Y presupuestaria Para contratar Más médicos Para comprar Material de protección Para lo que son Los equipos De protección individual En definitiva De proteger a su pueblo Con lo cual De él depende Y si no quiere hacerlo Es una competencia Que es solo suya Y el culpable Y el responsable Solo es él Y sobre todo El matrimonio presidencial Ahora El día de ayer La agencia Reuster Manifestaba O tenían acceso A un documento Un proyecto De que Nicaragua Podría formar Parte de la lista Negra De lavado De dineros De la Unión Europea ¿Qué sabe al respecto? Pues evidentemente Es lo propio De los dictadores Los dictadores Lo que hacen Es ocupar El puesto De responsabilidad Máxima Para quedarse Con el poder Y el poder Implica Sus recursos económicos Es lo que hemos visto Que ha pasado en Cuba Es lo que hemos visto Que ha pasado también En Venezuela Cuando la vicepresidenta Llegó a España Y cargada De baúles Y de maletas Que no se sabe Lo que llevan Porque es valija diplomática Pero que todos sabemos O intuimos Que llevan oro O que llevan En cualquier caso Divisas Para salir Fuera de su país Con lo cual No nos supone Ninguna sorpresa El régimen de Ortega Es un régimen de corrupción Es un entramado Perfectamente diseñado Para actuar Con corrupción Con represión Con acciones violentas Como hemos visto Cientos de personas Han fallecido Campesinos Mueren diariamente Y es la estructura De los dictadores La represión Y la corrupción Por lo tanto No es nada Que no sea ajeno A la dictadura Matrimonial Rípido Presidencial De la familia Ortega Y de Murillo Entre estas sanciones Podrían contemplar La ruptura De algunos acuerdos Entre Nicaragua Y la Unión Europea O también Impedir De que el mismo gobierno Pueda acceder A estos desembolsos De organismos Internacionales Donde la Unión Europea Tiene un importante peso En cuanto al voto De que si se le desembolsa O no A equi país Bueno Hay dos cosas A tener en cuenta En primer lugar Las sanciones Lo que impiden Es en primer lugar Que Digamos Las personas Sancionadas Pues puedan Puedan tener La posibilidad De permanecer De viajar Hacia lo que son Los países De la Unión Europea Y directamente Un bloqueo De todos sus activos Es decir Que no puedan tener Ningún patrimonio Ni cuentas Ni cuentas Donde sus activos Puedan ser movilizados Se les inmoviliza Por completo Y una de las cosas Que pasan Cuando los dictadores Solicitan Ayudas internacionales Y de lo que además Tenemos pruebas Específicas Y perfectamente Definidas En otros países Es que Piden la ayuda Para el pueblo Pero se queda La ayuda Para ellos mismos Es decir No llega nunca Al pueblo Por eso Las ayudas internacionales No llegan O no se conceden A estos dictadores Porque sabemos Que al final No llega al pueblo Sino que se queda Por el camino Llegan a la entrada Aeroportuaria Y de ahí Pasa directamente A la bolsa Del dictador Por lo tanto Es una de las consecuencias De los dictadores Y por eso Precisamente Entre otras muchas cosas Lo que yo he solicitado Y lo que se solicita En este tipo de resoluciones Es que haya inmediatamente Tres cosas O cuatro Muy básicas Primero Para que se elimine Esas sanciones Primero Libertad de todos los presos Políticos De todos Sin excepción Que se haga un alto Una parada De la violencia También que haya Una reforma Del Consejo Supremo Electoral Y ese Consejo Supremo Electoral Es fundamental Porque es lo que determina Lo que certifica Lo que justifica Es unas elecciones Presidenciales Libres Transparentes Sin que haya Intermediarios Que modifiten El resultado De las urnas Y además Lo que queremos Es que haya Una presencia De observadores Internacionales En esos escrutinios En esos procesos Electorales De manera Que es imprescindible Para la Unión Europea Que se haga Y es responsabilidad nuestra Y así yo se lo he hecho saber A los máximos responsables De las diferentes instituciones De las diferentes instituciones europeas Es una responsabilidad nuestra Que haya un tránsito Natural Y justo Justo De justicia Para el próximo Proceso electoral En Nicaragua Y que vuelva La libertad Que se recupere La democracia En este maravilloso pueblo Que es el pueblo nicaragüense De hecho Lo que ustedes Están pidiendo Prácticamente Es lo mismo Que el gobierno De Nicaragua El 29 de marzo Del año pasado Se comprometió A respetar Tanto las movilizaciones Liberación de los presos políticos Devolución De los medios Confiscados Sin embargo Nada de esto Ha ocurrido Y por el contrario Hay todavía Más detenciones Contra opositores Centrándonos un poco Con el tema De estas sanciones ¿Podrían afectar O no Los acuerdos comerciales Entre Nicaragua Y la Unión Europea? Pues las sanciones Inicialmente Van obviamente Sobre dirigidas A personas Con nombres Y apellidos Que son las que Finalmente se determinan Obviamente Todo puede afectar A las relaciones Bilaterales Entre un país Y la Unión Europea Sin ningún tipo de dudas Pero lo que no podemos obviar Y usted lo ha dicho muy bien Es que el gobierno De Nicaragua El gobierno de Ortega Y Murillo Se comprometió A hacer efectivas Todas esas condiciones Para evitar Que esas sanciones Se interpusieran Y el gobierno Lo que ha hecho Es mentir A su pueblo Mentir A la Unión Europea Ha certificado Una vez más Cuál es la postura De los dictadores Ha certificado Una vez más Que le conocemos Que lo conocemos A todos perfectamente Y que no nos podemos Fiar de él Por lo tanto Quien está pagando Quien está pagando La irresponsabilidad Quien está pagando La corrupción Quien está pagando La malversación Quien está pagando La represión No es el dictador Sino que lo está pagando Gracias a él El pueblo nicaragüense Usted ha insistido mucho En el tema De que se debe Sancionar principalmente A los hijos De la pareja Gobernante ¿Esto por qué Este eurodiputado? Bueno pues simplemente Porque son parte activa Del proceso de represión Son parte activa De la infraestructura Tanto Laureano Como Rafael Son parte activa De este movimiento Represivo y corrupto Por lo tanto Se llamen Como se llamen Sean quienes sean Sean hijos Primos Hermanos O ningún tipo De vínculo familiar Quienes Quienes Participen De la corrupción Quienes Participen De la represión Quienes Participen De los asesinatos Quienes Participen De la falta De derechos Humanos De la libertad Deben Deben pagar Por ello Y deben estar En manos De la justicia Ustedes habían puesto A su disposición Una visita A Nicaragua Sin embargo Se las impidió Pues prácticamente El gobierno De Nicaragua Por lo tanto Escogieron Como punto De reunión El Salvador Donde se reunieron Con parte De la oposición Nicaragüense En este caso Miembros De la alianza cívica Y de la unidad Nacional Azul y blanco ¿Ustedes estarían Dispuestos Nuevamente A hacer esa propuesta Al gobierno De Nicaragua De venir A Nicaragua Y poder constatar Las condiciones En las que se encuentra La población Nicaragüense Ortega dice Que él respeta La libertad religiosa Respeta la libertad De expresión Y que lo ha dicho De manera clara De que en Nicaragua No existen presos políticos Bueno Es como si yo le digo Que usted ahora mismo Está bañándose En medio del mar Y que además Va vestido de sirenita Pues nadie lo va a creer Por lo tanto Mire usted No dejémonos de tonterías Dejémonos de engaños Si el señor Ortega No tiene nada que esconder Que mañana mismo Nos convoque Que lleguemos Al aeropuerto De Managua Y que nos abra Las puertas De Nicaragua Y que nos deje andar Tranquilamente Y que nos deje hablar Con el pueblo Y que nos diga El pueblo Si se siente represaliado O no Que nos diga El pueblo Si tiene falta De libertad O no Si eso no pasa ¿Qué miedo Tiene el señor Ortega Para dejar que Los eurodiputados De la Unión Europea Vayamos a pasear Tranquilamente Por sus calles Si eso no pasa Es porque el señor Ortega Sabe que nos está mintiendo Y lo que no quiere Es que se vea La realidad de los hechos Y para eso Les vamos a estar Siempre mirando a los ojos Y directamente Sin ningún miedo Y sin ninguna ambigüedad Debe pasar Por las manos De la justicia Quiero leerle La siguiente pregunta Que me han enviado ¿Qué pasaría Si Daniel Ortega No cambia El poder electoral Ni hace reformas A la ley electoral La comunidad internacional Lo reconocería Como gobierno Pues no podemos Reconocer como gobierno Nada que no tenga La supervisión De un proceso electoral Por eso Repito Lo que nosotros pedimos Es una reforma Del Consejo Supremo electoral Porque no nos fiamos De esa Reglamentación Que ahora tiene Queremos ir allí Y queremos estar presente Y queremos estar en las urnas Y queremos estar fuera De los colegios electorales Y queremos andar en libertad Y queremos ver como a nadie Se le condicionan Y se le coacciona Y queremos estar con la oposición Y queremos hablar con todo el mundo Y no queremos ver Ningún tipo de coacción Y de represión Si el señor Ortega No tiene miedo A que eso pase Que nos deje andar libremente Y si el señor Ortega No tiene miedo A que haya Pues dudas Sobre sus procesos electorales Que lo modifique Y que nos permita Actuar No a nosotros Sino al pueblo nicaragüense Que le permita Votar con libertad Claro Lo mejor es que El señor Ortega Sabe que si eso lo cambia No es que no sea reelegido Sino que se tendrá que ir Provincialmente en Nicaragua Porque otro gobierno Libre Y sobre todo democrático Entrará a gobernar En Nicaragua Y seguramente le pedirá Que responda hasta la justicia Ante eso El señor Ortega No se quiere enfrentar De la asamblea nacional Gustavo Porras Y quien es funcionario Nicaragüense Sancionado por el departamento De tesoro de Estados Unidos Anunció al inicio Del periodo Legislativo De que Se iban a contemplar Reformas electorales En nuestro país Sin embargo Han dejado claro De que estas reformas Únicamente Se van a discutir Con partidos políticos Es decir Prácticamente Excluyendo A estas organizaciones Tanto la alianza cívica Como la unidad nacional azul y blanco Y ahora estas Que se han aglutinado En una iniciativa De coalición nacional Donde están incluidos Siete organizaciones Y también partidos políticos Sin embargo Excluir a estas organizaciones Sería un error De parte de Ortega No sería un error Sería un hecho ilícito Y antidemocrático Vamos a ver Los países democráticos Son los que permiten Que se constituyan Formaciones políticas Para presentarse Ante los ciudadanos Y conseguir su apoyo Para representarles En un parlamento Eso es la democracia Donde a nadie le preocupa Las ideas que se puedan defender Siempre y cuando Estén dentro De la carta magna De la constitución De la ley Eso es lo que es democracia En el momento En que alguien En este caso Un dictador Lo que hace es permitir Que unos partidos se presenten A los que él controla Y de los que depende E impide que otras personas Puedan formar partidos Nuevos O en este caso Los ya existentes Pero que forman parte De la oposición En el momento Que se le impide a alguien Acceder a un proceso Libre electoral Ya no estamos hablando De democracia Ya estamos hablando De dictadura Por lo tanto Que no nos engañe Que no engañe a nadie Que no engañe a su propio pueblo Bueno, yo creo que ya no puede Engañar a nadie O estás con él O estás en contra de él Por lo tanto No se puede hablar No se puede hablar De proceso democrático Si quienes quieren presentarse Ante un proceso electoral No tienen el permiso Y no se les permite Por lo tanto Es simplemente La diferencia Entre una dictadura La de Ortega Murillo Su familia Y todo su entorno Y una democracia La de cualquier país Democrático A los nicaragüenses Los cuales Le ha violentado Desde abril O desde antes de abril Del año 2018 ¿Qué pasaría Con estos partidos De oposición Que se presten A conversaciones Con Ortega Y no estén Incluidas Estas organizaciones Opositoras Mire, de lo que se trata Repito No se trata de decir Quienes sí Y quienes no Es decir Todos Los que quieran opinar Que se presenten Los que tengan algo que decir Que lo digan La definición de preso político Es aquella persona Que piensa diferente A un presidente De una dictadura Y que simplemente Por el hecho de pensar diferente Se le pone en prisión Se le impide actuar Se le impide proponer Ante la ciudadanía Los proyectos Las ideas Y las iniciativas Que quieran Eso es la definición De preso político Por lo tanto El señor Ortega Lo que tiene Antes de convocar Y demás Lo que tiene que hacer Es poner en libertad A todos los presos políticos Pero es que hay presos políticos En Venezuela Y hay presos políticos En Cuba Y qué casualidad Todos son presos Vinculados A una misma forma de pensar El comunismo Y todos proceden Del mismo Del mismo origen Por lo tanto ¿Qué miedo Tiene el señor Ortega A que los que no piensan Como él Se presenten A una dictadura La respuesta Es muy sencilla Que si él lo permite No seguirá En la silla presidencial Y eso no lo puede permitir Ningún dictador No se puede permitir Ir a un proceso electoral Con presos políticos Con medios de comunicación Confiscados Y el hecho también De que hay sectores De la población nicaragüense Cuando se dio La rebelión De abril Del año 2018 Salieron Están colocada Masivamente Las calles Y no necesariamente Estaban Orientadas Estas manifestaciones A alguna Convocatoria De alguna organización Política Ni organización De la sociedad civil Sin embargo Hay sectores De los cuales No pertenecen A estas organizaciones Y piden Más presión De parte De la Oposición Nicaragüense Debido a que Consideran De que prácticamente Están Esperando Únicamente La presión Internacional Bueno yo En las actuaciones Que hagan Los partidos Políticos En Nicaragua Yo no soy Quien Para inmiscuirme En ese hecho Pero como usted dice Hace dos años Hubo una salida Masiva A la calle Una manifestación Donde el pueblo Lo que quería Era libertad Y la forma Con la que actuó Con la que respondió El gobierno Fue con represión Con una Violencia Inusitada Con una Enorme Violencia Con numerosos Concientas De personas Agredidas Y heridas Esa es la respuesta De un dictador No es la respuesta De un demócrata Por lo tanto Nosotros No nos vamos a inmiscuir En cuál es el procedimiento Interno Por la cual Unos partidos O unas formaciones O unas asociaciones Exigen unas cosas U otras A quienes forman parte De otras estructuras Colectivas Nosotros ahí no entramos Nosotros lo que queremos Simplemente Simple y llanamente Es que Haya democracia Que haya libertad Y que todos aquellos Que tengan intención De decir algo Lo digan en libertad Y que se pongan Ante la sociedad Y que les propongan Un proyecto Como hacemos En cualquier país Democrático Como hacemos En España Quien quiere decir algo Tira la oportunidad De decirlo Luego Será la sociedad Será los ciudadanos Será el pueblo El que le otorgue Mayor o menor confianza Y en función de esa confianza Se consideran Y se consignan Los grupos parlamentarios Y en función de esos grupos Parlamentarios Se constituye un gobierno Pero sin libertad No hay democracia Y en Nicaragua No hay ni libertad Ni democracia De manera que la unidad O no Corresponde Meramente A la oposición Nicaragüense Es decir Nosotros de la Unión Europea No podemos decirle A la oposición Lo que tienen que hacer Es que sería simplemente Una irresponsabilidad Y sería inmiscuirnos En una responsabilidad Que les corresponde A ellos Es que yo no creo No creo que a nadie En Nicaragua Le gustase Que viniera alguien De la Unión Europea Que viniera de cualquier país De Italia De Francia De España A decirles a los nicaragüenses Lo que tienen que hacer Es que simplemente sería Una irresponsabilidad Y una falta de respeto Nosotros lo que queremos Es que el pueblo nicaragüense Hable Que decida Lo que considere Y que las propuestas Salgan del pueblo nicaragüense Nuestra responsabilidad Y es la que yo Insisto diariamente Ante la Unión Europea Nuestra responsabilidad Es velar Por la libertad En Nicaragua Es por el cumplimiento De todas las acciones Que lleven A la democracia En Nicaragua A partir de ahí Las propuestas Las iniciativas Y el método Y el modo de proceder Corresponde exclusivamente Al pueblo nicaragüense Si no De lo contrario Estaríamos inmiscuyéndonos En una responsabilidad Que no es nuestra Que no nos corresponde Y que simplemente Depende del pueblo nicaragüense Le repito nuevamente Lo que dijo El jefe O el directivo De la Asamblea Nacional En este caso Gustavo Porra El presidente De la Asamblea Nacional Que manifestaba Que las reformas electorales Se van a discutir Meramente Con partidos De oposición ¿Cómo sería visto A nivel internacional Si hay partidos Que dicen llamarse Oposición En Nicaragua Y se presten A cualquier juego O amaño Que pretenda Hacer Ortega Teniendo en cuenta De que en nuestro país Hay partidos Que dicen llamarse Oposición Y que ya han sido Prácticamente Pactistas Con el gobierno Y acciones Que más bien Han dañado La democracia De nuestro país Bueno Es que lo que creo Que debe hacerse Y por eso Lo hemos referido En innumerables Esa es una reforma Repito Del Consejo Supremo Electoral Es decir No se trata De con quién Se cierren o no Se cierren los acuerdos Los acuerdos Se deben cerrar Con los representantes Del pueblo Y los representantes Del pueblo Se eligen en las urnas Y para elegir A los representantes En las urnas Se tiene que poder Votar en libertad Que es lo que hoy No se puede hacer En Nicaragua Por lo tanto Pongamos las urnas Encima de las mesas Sin ningún tipo De atadura Que todos y cada uno De las personas Que tengan Opción de voto En Nicaragua Vayan y elijan De dentro de una serie De listas A las personas Que consideran Más adecuadas Para que representen Sus intereses En el Parlamento Y en el Gobierno Eso es La máxima Representación Y exposición De la libertad Eso es lo que deben hacer Y eso es lo que nosotros Le pedimos En este caso Al régimen Que actúe con libertad Que permita la libertad Que no haya represaliados Que no haya presos políticos Y que se sienten A la mesa Aquellos que han sido Definidos como representantes Los ciudadanos Y en este caso Solamente puede ser En las urnas En las urnas Repito Que deben tener La supervisión La tutela De instituciones Internacionales Y como es el caso De la Unión Europea Para asegurarnos De que Son libres Que son transparentes Y sobre todo Que son justas En el caso Prácticamente De las elecciones La oposición Nicaragüense Ha pedido Elecciones Adelantadas Teniendo en cuenta Que el calendario Electoral Las tiene establecidas Para noviembre Del año próximo Año 2021 Otros también Hablan de un tema De que pueda Hacerse Un gobierno De transición Que podría ser Lo ideal Para acabar Con esta situación Teniendo en cuenta De que Ortega Prácticamente Se mantiene Aferrado A sus políticas Y considera Él que está Haciendo lo correcto Pese a que Es señalado Por organismos Internacionales De constante Violación De derechos humanos Cuando un dictador No ha pensado Que hace lo correcto Siempre ha pensado Que hace lo correcto Y hace lo correcto Porque de lo contrario No permitiría La libertad Y en este caso Pues no permitiría Más que la represión Que es lo que está haciendo Por lo tanto Mire, los tiempos Son los tiempos De la libertad Los tiempos Son los tiempos Que se marcan Desde una convocatoria electoral Y el dictador Ortega Habrá dicho Mayo de 2021 Pero el mayo de 2021 Dirá Pues mayo del 22 O del 25 En definitiva Irá posponiendo Irá engañando Irá mintiendo a la gente Pues si no tiene miedo a nada Repito Los demócratas No tenemos miedo a nada No tenemos No nos preocupa Nuestro futuro electoral Lo que nos preocupa Es el futuro del pueblo La libertad Respetamos los resultados electorales Unas veces Son los que a nosotros Nos gustan Y otras veces Le dan Le dan el gobierno A otras formaciones políticas Pero eso es la libertad La libertad Y la democracia Es la alternancia En el gobierno El señor Ortega No va a permitir Que haya alternancia En el gobierno A no ser que sea Alguien de su familia Como ya hemos visto Entre Ortega y Murillo La alternancia Es únicamente Dentro de una pareja Por lo tanto De lo que se trata Es de que Cuanto antes Cuanto antes Haya una reforma Repito Del Consejo Supremo Electoral Que esa reforma Permita a todo el mundo votar Que puedan votar Las personas Que están encarceladas Como consecuencia De que pensan De firente De que no haya presos políticos Y que la gente Pase libertad Por las urnas Eso Eso se llama democracia Si Ortega Mantiene esta misma Política Hay posibilidades De que puedan ser Sancionadas Algunas instituciones De nuestro país Instituciones públicas Bueno Mire usted Se trata De que Todos aquellos Que impiden El ejercicio De la democracia Y de la libertad Sean Tengan opción De ser sancionados Y sean Identificados Como organizaciones Como instituciones Como colectivos Que privan De la democracia Y la libertad Al pueblo De momento La institución Como tal Únicamente sancionada Ha sido La policía Nacional Esto por el Departamento De Tesoro De Estados Unidos Hay una posibilidad De que pueda La Unión Europea Repetir a estos mismos Funcionarios Sancionados Debido a que Hasta el momento Sancionaron a 6 En el caso Del Departamento De Tesoro De Estados Unidos Tiene 16 funcionarios Sancionados Bueno Nosotros ya repito Nosotros no hemos puesto Nombre y apellidos A ningún tipo De sancionados Porque no queremos Restringir El número Ni los nombres Sino que queremos Que todos aquellos Que deban ser sancionados Pues sean sancionados Estados Unidos Ha sancionado 16 personas Europa Hasta ahora Han sido 6 Pero no tiene límites Simplemente Todos aquellos Que incumplan Todas las normativas Y los procederes Pues son objeto De ser sancionados Y yo espero Que sean muchos Y más En definitiva Todos aquellos Que han cometido Tropelías Corrupción Asesinatos Y demás Atropellos A la democracia A la libertad Y los derechos humanos Todos y cada uno Sin excepción Un par de preguntas más ¿Qué tan fuerte Es el impacto De las sanciones Al gobierno De Nicaragua? Bueno Vamos a ver De lo que se trata Es que se han sancionado A personas Que forman Parte del gobierno Y en el momento Que una persona Sancionada Pues en ese momento Ya no puede Tener cabida Su presencia En ningún territorio De la Unión Europea Y sus patrimonios Sus bienes Y sus propiedades Que estén En cualquier país De la Unión Europea Van a ser inmediatamente Bloqueados Todos sus activos Esa es la importancia De la sanción Y le puedo asegurar Que algunos De los que no han sido Sancionados Y que han visto Que sus compañeros Así lo han sido Hoy están más nerviosos Que ayer Y ya saben Que aquí No vale la pena Seguir engañando A la gente A no ser que sea Por la convicción De que puedan hacerlo Y en este caso Bajo el parapeto Y el amparo De una dictadura Le repito Mientras yo sea Eurodiputado Mientras yo esté En el ejercicio De mis responsabilidades No permitiré Que ni uno solo De las personas Ni una sola De las personas Que han cometido Esos atropellos Ante la libertad Y ante los seres humanos Descanses Hasta que no estén Ante De la justicia Y sean sancionados Usted Quedándonos Con eso último Que usted ha dicho Ha insistido De que estas personas Tienen que ser Presentadas Ante los tribunales Por los delitos Que se le han señalado Ortega Prácticamente Presentó Una ley De amnistía Esto a raíz De los acontecimientos De abril del año 2018 Que suman Según la CIDH Aproximadamente 329 personas Fallecidas Durante este contexto Sin embargo Ortega únicamente Reconoce 199 Pero sí Resaltar de que En esta cantidad De personas fallecidas O asesinadas Más bien Están personas Opositoras Y personas Que pertenecen Al partido De gobierno En general Toda persona Que asesinó En este país Tiene que ser Presentada Ante la justicia Y principalmente Quienes dieron Las órdenes Mire usted Mire lo que pasa Cada vez que hay Un cambio En un régimen En un país Dictatorial Y comunitario Curiosamente Cada vez que se Cambia de una dictadura A una democracia Los dictadores Salen huyendo del país En los países democráticos Cuando se cambia Un presidente Del gobierno El presidente Del gobierno Deja de ser presidente Puede formar parte De la oposición O puede ir a su casa O a un ejercicio profesional Pero no se van del país Porque nadie tiene miedo De que sus acciones Impidan una pena Una pena De cárcel O una acción penal A diferencia De los países Donde ha habido Una dictadura Los dictadores Nunca se quedan A ver cómo evoluciona Su país Sino que salen corriendo Y piden asilo político En otros países Habitualmente vecinos De la dictadura Como es el caso De lo que pasó Con Evo Morales Que pidió ayuda A Venezuela O los venezolanos Que piden ayuda A Cuba O a Nicaragua Es decir Entre países corruptos Se ayudan los corruptos Entre sí Pues ¿Qué ocurre? Pues entonces Cuando se acabe Y espero Y Dios quiera Que sea así pronto Este régimen dictatorial En Nicaragua Lo lógico Es que se constituyan Unas cámaras democráticas En el Parlamento Y que se elijan En libertad Y en justicia Pues una Un tribunal superior De justicia Un tribunal supremo Y que El nuevo gobierno Y los nuevos representantes Del pueblo Decidan Pues ante las pruebas Evidentes Que se han producido De asesinatos De macrash De masacres De incumplimiento De los derechos humanos Y del cumplimiento De la libertad Decidan proponer A una serie de personas Llevarlas ante la justicia Y será la justicia Y sus representantes En libertad Quienes decidan Emitir sentencias Evacuar sentencias Con lo que corresponda A nivel administrativo De penas administrativas Penales, criminales En definitiva Que pasen ante la ley Yo no sé Por qué Me da a mí Que una vez Que acabe El régimen De Ortega y Murillo Ninguno De los que forman Parte de él No sé por qué Creo que no van A estar presentes En esa segunda fase Democrática Quizá porque Saben que ahí Ponen en riesgo Su libertad Como consecuencia De que una posible sanción Con pruebas evidentes Documentadas Pues pueden hacer Que pasen por la justicia Y que sean condenados Pero si no son procesados En Nicaragua ¿Pueden ser procesados A nivel internacional? Bueno Siempre hay un tribunal De derechos humanos El tribunal De derechos humanos De la Haya Ante ese tribunal Se puede dirigir Cualquier persona Y que tenga pruebas evidentes Pero repito Yo creo que Vamos a ir paso por paso Y por cercanía Lo más importante Es que Nicaragua Recupere su libertad Que haya un estado Libre Justo Democrático Con la libertad Con la división De los poderes Ejecutivo Legislativo Y judicial Y que se determinen Las responsabilidades De cada uno Y que cada uno Acate la sentencia Y sobre todo Que esas sentencias Serán contundentes Contra los asesinos Contra los represores Contra los corruptos Ya para terminar Estos funcionarios Sancionados Y los otros Que puedan estar En la lista ¿Tienen bienes En Europa? Yo lo desconozco Sí que sabemos Por algún medio De comunicación Y por lo que Extraoficialmente Hemos podido conocer Que muchos Tienen cuentas En algún país Europeo Tienen propiedades Tienen viviendas Tienen patrimonio Si eso es así Desde ya Desde el momento En que ha salido La sanción Esos bienes En cuanto se tengan Conocimiento Por parte De las autoridades De cada uno De los países Miembros De su existencia Inmediatamente Serán bloqueados Bueno Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y pues Prácticamente Hemos tenido Esta conversación Vía Skype Desde Bruselas Con el eurodiputado José Ramón Bausá Que nos ha dado Una amplia explicación Con respecto A las sanciones Que le ha impuesto La Unión Europea A seis funcionarios Nicaragüenses Sanciones que se suman Ya a las que impuso El Departamento De Tesoro De Estados Unidos También Canadá Y por supuesto El día de ayer También se sumaba En el caso De prácticamente Reino Unido Que no hizo De manera independiente Tenemos todavía En línea Al eurodiputado Quería hacerle Una última pregunta Que habría Una negociación Que comprenda La salida De Ortega A cambio De su impunidad Esa negociación Implicaría Que un criminal Pudiese quedar en libertad Y yo por mi parte No puedo hablar En nombre De otra institución Pero por mi parte Creo que ese chantaje Ante ese chantaje No debe participar La Unión Europea Creo que quienes Han cometido asesinatos Quienes han formado Parte activa De la infraestructura De la represión Y de la corrupción No pueden salir indemnes Tienen que pagar Tienen que pagar Ante la justicia Y permítame Que para acabar Pues me pueda dirigir Si usted Así me lo permite A los represaliados A los exiliados A las personas Que representan La libertad A ellos Y a sus familias Para decirles Que no están solos Que las instituciones europeas Están junto a ellos Que yo personalmente Yo personalmente A título individual Lucharé día y noche Para que su libertad Para que su libertad Sea efectiva Y porque la represión Y las acciones Corruptas Violentas Y las agresiones De derechos humanos No queden impunes Que estén tranquilos Que no tengan La menor duda De que al menos Lo que yo represento Siempre estará a su lado Así que muchos ánimos Y sobre todo Que ya estamos más cerca Del final de la dictadura De Ortega y Murillo Muchas gracias Hebrodiputado José Ramón Bausada Desde Bruselas Nos ha acompañado Esta mañana Y nos ha dado Una amplia explicación En cuanto a lo que Implican estas sanciones A funcionarios Nicaragüense Y lo que podría Seguir siendo En el caso De que el gobierno De Ortega Continúe Con su constante Violación de derechos humanos Y actos de represión Vamos a hacer Un breve corte comercial En un momento Regresamos con más Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana En el segmento Debates y soluciones De su revista Acción 10 en la mañana Usted puede interactuar Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Canal 10 Nicaragua Vamos a presentarles A continuación Una serie de gráficos En cuanto a los invitados El día de ayer Nos acompañó El doctor O el anestesiólogo Roger Pasquier 50.601 personas Alcanzadas De las cuales Obtuvimos 18.000 reproducciones Asimismo 6.756 interacciones En cuanto a los comentarios 1.200 En cuanto a lo Si me gusta 1.000 Y fue compartida En 370 ocasiones Otro de nuestros invitados Otro de nuestros invitados En este segmento Fue Ruth Martínez Familiar de un preso político Y Aura Alarcón Abogada defensora Con esto Obtuvimos 50.601 personas Alcanzadas 15.000 reproducciones 6.756 interacciones En cuanto a la opción Me gusta 367 Generó Asimismo Esta entrevista 318 comentarios Y fue compartida En 66 ocasiones Les invitamos A que usted participe Siempre Interactúe con nosotros A través de nuestras redes sociales Canal 10 Nicaragua De esta manera Yo le doy traslado A Jocelyn Medrano Que nos tiene Mayor información De interés Para usted Así es Gracias Willy Narváez Y vamos a conversar Esta mañana Y a retomar El tema del COVID-19 En nuestro país ¿Cuál es la situación Que enfrentamos Como nación Como ciudadanía Pero también La situación compleja Que a juicio De diferentes unidades Médicas En nuestro país Está enfrentando El gremio médico O como han sido llamados Recientemente Los soldados de blanco Algo que realmente Es preocupante Porque si los médicos Resultan afectados Con COVID-19 Eso también Va a disminuir La cantidad De expertos Que estén viendo Esta situación De salud Tomando en cuenta Las realidades De nuestro país ¿Qué significaría Que un buen porcentaje De los médicos Resultaran con COVID-19? Ya nos acompaña Nuestro invitado En esta segunda parte De debate y soluciones El doctor José Antonio Vázquez Presidente de la Unidad Médica Nicaragüense Y también el doctor Javier Núñez Vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense Bienvenido Un gusto que estén Con nosotros En esta mañana Muchas gracias Jocelyn Por invitarnos A tu programa Los médicos Y personal médico Que estamos En la Unidad Médica Nicaragüense Le agradecemos Este espacio Y podernos Dirigir A tu audiencia Muchas gracias Un placer nuevamente Gracias a ustedes Por brindarnos Esta información Que es de gran utilidad Para el pueblo De Nicaragua En un momento Tan difícil Para Nicaragua Y el mundo Ante la pandemia Del COVID-19 En realidad ¿Cuál es la situación Que enfrentamos Como país Como nación Pero también La situación actual Que enfrenta El gremio médico Si nosotros Vemos en la Unidad Médica Nicaragüense Una gran preocupación En el sector médico Desde finales Del mes de abril La Unidad Médica Nicaragüense Elaboró Un documento Dirigido A diferentes sectores Dentro de esto El gobierno El sector salud Con recomendaciones Específicas Para tomarse en cuenta Antes que tuviéramos Esta situación De explosión De la epidemia En Nicaragua Ninguna De las medidas De forma general Se tomaron en cuenta Más bien Se llamó A lo contrario Dentro de la población Hoy vemos En diferentes unidades De salud Al personal médico Y personal de apoyo Sanitario Afectado Y son Y es una realidad Es una realidad Que Que el personal La primera línea De defensa De esta epidemia Está afectado Y ahorita Vemos Cómo Están Las medidas Coercitivas Para nuestro galeno Ya sea En el sector público Y en el sector privado Realmente La falta De equipo De protección personal Ha llevado A aumentar El riesgo Ha llevado A que la epidemia Sea franca En el personal De salud Nosotros podemos Mencionar Diferentes hospitales Que tienen Este tipo De problema Ya real En diferentes Tenemos un foco real En Chilandega Tenemos un foco real En Matagalpa Pero ¿Qué es lo que pasa? El personal médico Sigue Siendo Violado En sus derechos Fundamentales Tenemos que Hacer Incapié En los equipos De protección Personal Es obligación Del ministerio De salud Brindarlo Para que tengan La debida Protección Y eso No se está dando Hasta el momento Actual Pero ¿Cuál es la explicación Doctor? Que se les está dando A los médicos Porque imagino Que lo han solicitado Es que no hay Equipos en el país No hay suficientes Equipos Los están guardando Para otro momento ¿Qué es lo que está pasando Con estos equipos? Lo que pasa Yoselina Es como Ha venido manejando De forma errática El gobierno Inicialmente Escuchábamos Que no había necesidad De entablar La cuarentena De que no había necesidad De utilizar mascarilla Que lo que se estaba Era alarmando A la población Y actualmente Vemos los resultados Es decir Estos equipos De protección personal Que nos están dando En los centros A veces son insuficientes Y a veces nos dicen Sí Utilicen los equipos Pero ustedes Tienen que costearlos Y ahorita vemos En los diferentes centros Tanto públicos Que Hay muchos colegas Que no es que se están Rehusando A ir a atender Los casos específicos De COVID Sino que estos colegas Tienen comorbilidad Es decir Son hipertensos Son diabéticos O tienen otro tipo De patologías Específicas Y se les está obligando A que vayan a atender A la población Sin un debido Equipo de protección O con un equipo De protección De forma parcial Y no hay una explicación Clara Simple y sencillamente Eso es lo que se está Manejando Y simple y sencillamente Esto es lo que ha llevado A un aumento De la tendencia De que el personal De salud Se está Infestando Y se está poniendo En riesgo El personal médico Tiene el derecho Y eso está establecido En la constitución De recibir protección Sanitaria En el desempeño De su labor ¿Cuántos médicos Hay afectados Según Digamos El conteo Que ustedes llevan El diagnóstico Que han hecho Como unidad médica nacional Esto es constante Es decir Día a día Vemos No es lo mismo En la mañana Que en la tarde Pero esto es constante Vemos como se va Elevando La cifra Es decir Si te decimos Un dato exacto Ahorita Lógicamente Por la tarde Tenemos otros casos Pero tenemos Localizados Los focos Que se están dando A nivel del país Como en el caso De Chinandega Como en el caso De Managua En Chinandega Hay médicos afectados Hay médicos afectados Y personal De salud Que muchos están En una condición Extremadamente delicada Pero somos los médicos Los que estamos poniendo La cara Somos los médicos Los que no están No nos están dando La necesidad De tener pruebas A lo inmediato Y pruebas necesarias Para saber Cómo vamos Y el seguimiento Que se les está dando A este personal de salud Tenemos derecho Que se nos haga Un control epidemiológico Y el seguimiento Epidemiológico Pero se está violando Ese derecho Tenemos el derecho A denunciar Y alertar A la población En la prevención Y control De este tipo De epidemia Como hicimos Desde abril Con nuestro primer comunicado De la unidad médica Nicaragüense Pero que es lo que Estamos recibiendo A cambio En las diferentes unidades Estamos recibiendo Chantaje Estamos recibiendo Presión Estamos recibiendo Por parte De diferentes sectores Que si no hacemos O no atendemos Sin este equipo De protección Estamos sujetos A despidos Estamos sujetos A algún tipo De represalia Y es aquí Donde tenemos Que mencionar Y esto es una realidad Diferentes sectores De profesionales Que han elevado La voz En pro del pueblo De Nicaragua Ante esta epidemia Real Recibiendo amenazas De diferentes sectores Del gobierno Amenazas De forma directa Y de eso No se escapa La unidad médica Nicaragüense Amenazas De Ya sea De forma directa De forma indirecta Pero nosotros Vamos a seguir Informando Vamos a seguir Elevando la voz Por el sector Médico Doctor Bienvenido También Doctor Javier Núñez Vicepresidente De la unidad médica Nacional En este caso Podríamos ver Denuncias Prácticamente Aparte de las denuncias Que ustedes están haciendo Renuncia A su trabajo De muchos médicos Que quizá por temor Nos quieren ver En riesgo su vida Y pues van a decidir A lo mejor Establecer su renuncia Y decirle Miren así No puedo elaborar Y qué significaría esto Para los nicaragüenses Que en algún momento Van a demandar atención O ya le están demandando Y puede haber mayor demanda De atención Tanto para COVID-19 Como para otro virus Y otras epidemias Que se pueden presentar Sobre todo en nuestro país Que ya viene la temporada De invierno Bienvenido Un saludo A toda la teleaudiencia La unidad médica Nicaragüense Ha hecho cuatro comunicados El último comunicado Fue el 29 de abril Nosotros hemos insistido Al gobierno Que adopte las medidas De prevención Que la Organización Mundial De la Salud Ha venido emanando Constantemente Dentro de esos comunicados Nosotros hemos sido Enfáticos En la unidad médica Nicaragüense Que hay sectores Más vulnerables A contagiarse Con el COVID-19 Y dentro de eso Está el sector salud Todos los trabajadores De la salud Recordemos Que son la primera línea De contacto Con los enfermos De todo tipo Y en especial Ahorita en esta pandemia Con los enfermos Que pueden llegar Contagiados Hemos insistido Alertaba O ponía en alerta A la población De que nosotros Ya estábamos aquí Con la infección Del coronavirus Nosotros hemos insistido Y hemos reiterado En los comunicados De que se le debe dar La debida protección Sin embargo Vuelvo y repito No se ha dado La debida respuesta Del gobierno En este último comunicado Que nosotros emitimos El 29 de abril Exigimos Al estado de Nicaragua Que brinde Lo que constitucionalmente Lo obliga A darle La seguridad De la salud A todo el pueblo De Nicaragua Ante esta pandemia Como te digo En los comunicados Anteriores Hicimos 25 recomendaciones Y dentro de ellas Hicimos énfasis En los trabajadores De la salud Ya hay abundante Información Abundante información Que trabajadores De la salud Están contaminados No te podemos decir Las cifras exactas Por el hecho De que sabemos De que una de las medidas Del gobierno Que ha sido reiterativa Es Uno La información falsa Que emiten Y dos Que incluso Condenamos La criminalización Que le hacen A los trabajadores De la salud Por solo el hecho De estar exigiendo Lo que es un deber Del gobierno Y es facilitarle Todas las medidas De prevención Recordemos Que nosotros Ya estamos ahorita En la fase 3 Y la fase 3 Es la fase De contaminación Comunitaria Ya hay contagio Comunitario Y eso la población Debe de estar clara Debe de estar clara Que ya no podemos No estar nosotros Reportando Que todos los casos Positivos Vienen del extranjero De focos Epidemiológicos De contagio Ayer el secretario Del MISA Dijo que no había Contagio local Comunitario Después de Varias horas De ausencia Que no daban informes Sobre la situación Del COVID-19 En nuestro país ¿Cómo interpreta Usted eso doctor? Pero Jocelyn Volvemos a decir Que el artículo 66 De la constitución Política de Nicaragua Dice Que los nicaragüenses Tenemos derecho A la información Veraz Y obviamente No hemos tenido Ninguna información Correcta Y las evidencias Son Más que claras En el hecho De que Ya estamos En una fase De contaminación Comunitaria No podemos Seguir esgrimiendo Eso El Estado No puede Seguir ocultando Información Donde las evidencias Ya son abundantes De que la cantidad De personas Que están llegando Con contaminación Infectados A los hospitales Ya los está Abrumando Estamos en la fase Prácticamente De contagio Ascendente La fase Que nosotros Queríamos prevenir Para no abrumar El sistema de salud Para no Sobresaturarlo Siempre nosotros Insistimos Y no solo La unidad médica Diferentes organizaciones Especialistas Epidemiólogos Nacionales E internacionales Insistimos En la prevención Con el objetivo De ralentizar Esta curva No que no nos Íbamos a infectar Sino de que Tratar De enlentecerla Para darle tiempo Al sistema de salud Poder Atender a los pacientes Que necesitan Una atención Crítica Entonces Eso ya Es imposible La población Está clara Están descubiertos Y nos estamos Dando cuenta Que estamos ya En una fase Aguda De contagios Donde los hospitales Se van a ver Completamente saturados Nosotros Reiteramos Y exigimos Al gobierno Que ya En este momento Debe de tomar Medidas más enérgicas Medidas más drásticas Como son las medidas De confinamiento Ayer A diferencia De los comunicados Anteriores Que lee El secretario El minsa Veíamos que hacían Énfasis En las medidas Entre ellas El uso De mascarilla Esto realmente Puede darnos El detalle De que están Teniendo Quizá Algunos cambios En cuanto A las medidas Y que A lo mejor Aunque estos cambios No sean suficientes Pero Será algo positivo Porque Estábamos viendo Que Antes No se hacía Tanto énfasis En este tema De las mascarillas Por ejemplo Organización Panamericana De la salud En sus redes sociales Ha hecho énfasis En el Distanciamiento social Algo que Lamentablemente En nuestro país No puede ser una realidad Tomando en cuenta Por ejemplo Como los nicaragüenses No trasladamos En las unidades De transporte urbano Colectivo Que en su mayoría Van llenas No se puede guardar Ese distanciamiento social Entonces Además de lo que Está haciendo ahorita El ministerio de salud Que otras medidas Específicas Doctores Podríamos nosotros Decir Que se deberían De hacer Ustedes Desde su experiencia Como médicos En este caso Si Yo creo que Ya estamos retrasados Hace seis semanas Atrás Se le aconsejó Se le advirtió Al gobierno Que íbamos a llegar A esta fase Y esta fase Es la fase Insisto De contaminación Comunitaria De contagio Comunitario Es contraproducente A veces Que De alguna manera Nos va a servir El hecho Que Estén recomendando El uso Masivo De mascarilla Es una forma De evitar El contagio Porque recordemos Que esto Es a través De la gotícula De saliva Que expelemos Los seres humanos Al toser Al estornudar Incluso Al avalar Sin embargo Creo que Estamos ya retrasados Y deben ser Las medidas Hoy en este momento Más enérgica Y más drástica Y esto significa Confinamiento Estricto Cuarentena Sin embargo Nosotros vemos Que se contradice Porque el gobierno Dice ok Vamos a usar Mascarilla Pero está llamando A que No ha cancelado Las clases En los colegios públicos Y está violando Ahí Un artículo De la constitución Política Que es el hecho De la protección Especial De los niños La protección Especial A los ancianos Entonces Vos lo ves Contradictorio El hecho Que vamos a usar Mascarilla Donde inicialmente Decía que no había necesidad Estaban comparando Esta pandemia Del COVID-19 Hasta con Tostifladora Habían argumentos De acólitos Al gobierno Periodistas Incluso Que decían De que tenemos El mejor O la mejor Salud A nivel latinoamericano Que estaba Mandando clases De cómo se debe De manejar esto Sin embargo Estamos viendo Ahorita Que ya estamos En una situación Crítica ¿Cuáles deben De ser las medidas En esos lugares Que ustedes han mencionado Según la información Que maneja Que son focos En este momento Entre ellos Chinandega Sí Definitivamente La cuarentena El aislamiento El distanciamiento Que debe de existir Pero realmente Hay que hacerlo De forma enérgica Se tiene que ir Se tiene que informar Adecuadamente A la comunidad A la población Que esto es una situación Real La que estamos viviendo Y esto es responsabilidad Y esto es responsabilidad Realmente Nosotros seguimos llamando Al Ministerio de Salud De que sea responsable Ya no podemos estar Tapando la realidad Que se está viviendo Actualmente Ante esta epidemia Dando información No adecuada A la población Mientras El gobierno No se abra Y sea real En la información La población Un segmento De la población Sigue comportándose Como que todo Está normal Y eso es lo que Quiere dar a entender El gobierno Tomando medidas A media Se podría decir Ahora Gracias a Dios Dijo la mascarilla Pero Tiene que ser Responsable En estas medidas De seguridad Que hay que implementar Y Darle el seguimiento Adecuado A los focos En su determinado Departamento Que están surgiendo Además de los comunicados Han hecho llegar Alguna solicitud informal Al gobierno Para que se puedan sentar Y de manera interdisciplinaria El gobierno Ustedes Como El soldado de blanco Como se ha dicho De los médicos Que están al frente De esta situación En primera línea Incluso Son los que están En mayor riesgo Se pueda ver Esto con el gobierno Y puedan ustedes Recibir una respuesta Es decir ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tan receptivos pueden ser? La unidad médica Siempre está reiterando Y eso desde un inicio De que esto No es un solo sector Que tiene que estar abocado A la mitigación El control La prevención De la epidemia Son los diferentes sectores Tiene que llamar A los diferentes sectores Involucrados A la sociedad civil A los grupos De oposición Tiene que llamar A los diferentes sectores Profesionales En esto Los profesionales De la salud Que deben de estar Aportar A lo que es Combatir De forma categórica Y agresiva Lo que tenemos Lo real La epidemia Pero han hecho llegar Esa comunicación formal Siempre Siempre Desde las finales De abril Se hizo Ese llamado De formar Un bloque En pro De la salud Del pueblo De Nicaragua Pero actualmente Seguimos En oídos sordos Y la realidad La tenemos actual Conocimos De que El día de ayer Que estuvo compartiendo Con nosotros El doctor Pasquier Él es el presidente De la asociación De anestesiólogos De nuestro país Decía que Hay firmas Que se están Recogiendo Se están Viendo Esta situación Con unas 450 Firmas ya existentes Y están buscando Las 500 firmas Para llevar propuestas Al gobierno Y demandas Sobre todo En este caso Del sector médico Para poder contener La pandemia Del COVID-19 Lo más que se pueda En nuestro país ¿Ustedes están involucrados Dentro de estas Firmas O estarían involucrando eso? Claro La unidad médica Nicaragüense Siempre ha estado Al frente De la atención médica Desde hace dos años Y no solamente De la atención médica Sino que también De la parte gremial De todos los trabajadores De la salud Que han sido vulnerados Sus derechos Al trabajo Y que fueron cesados Por este gobierno Arbitrariamente Violando la ley De carrera sanitaria Y la ley Del convenio colectivo Y esta no es la excepción Nosotros hemos emitido Cuatro comunicados Hemos estado abiertos Al gobierno Para tratar de Interactuar Y poderle dar Una mejor respuesta A esta pandemia En pro de evitar Una catástrofe sanitaria La cual nos Avecinamos E incluso Hemos estado Abiertos A las otras Organizaciones Médicas Que se han Pronunciado Para poder Interactuar Incluso estamos Exhortando A un debate A un debate Nacional Donde participen No solamente Los médicos Sino también Gente Que pueda Aportar A la lucha En contra Del COVID-19 Aquí hay muchos Especialistas Muchos epidemiólogos Están las asociaciones Médicas Nicaragüenses Está este grupo De médicos Independientes Preocupado Por la salud De Nicaragua Preocupado Por esta pandemia Pero estarían Sumándose las firmas Claro Nosotros estamos Abiertos a eso Nosotros nunca Hemos negado Estar abiertos Y por eso Hemos incitado A un debate De especialistas De académicos De asociaciones Médicas Donde participemos Y tomemos Las mejores medidas Para poder Llevar a cabo Nos pregunta Alguien Doctor A través De mensajes De texto Que papel Juega El colegio Médico Existe No existe Que están Haciendo Desgraciadamente No existe El colegio Médico En todos Los demás Países Vemos la presencia Del colegio Médico En nuestro país Desgraciadamente Ese es el reto De la unidad Médica Nicaragüense Ir en pro De la formación Del colegio Médico Que tanto Necesitamos Los profesionales De la salud Tener Un colegio Que reglamente El ejercicio Profesional Y que reglamente Mucho Del que hacer De la actividad Sanitaria En nuestro país Ok Perfecto Nos preguntan Si conocen De caso En Masaya Porque En un medio De comunicación De circulación Nacional Se dice Que hay una Familia De Masaya Completa Que está Afectada Con COVID-19 Mire Nosotros decimos Que la información Tenemos que ser responsable Si tenemos Conocimiento De casos Y no solo De una familia Sino De otros casos Que se han dado En diferentes departamentos Y específicamente En Masaya Muchos de ellos Pues la información Respetuosamente Tenemos que manejarla Con mucho sigilo Por lo expuesto Anteriormente Pero si Pero si En Masaya Hay casos Positivos De COVID-19 Doctor No sería oportuno Que ustedes Como unidad Médica Nicaragüense Reúnan un informe Y puedan dar a conocer A la ciudadanía De manera paralela Ese informe Según Las Investigaciones O la información Que les llega a ustedes De buena fuente Para que la población Conozca Esa otra cara De la moneda Ya que ustedes Sostienen que el gobierno No está haciendo Una información Transparente Y no solo ustedes Como unidad médica También lo decía El doctor Pasquier El día de ayer Que estuvo con nosotros Y otro gremio De médicos Que tienen Sus propias asociaciones Y que de igual manera Están en primera línea De decir Que no tienen Los equipos necesarios Y que lamentablemente Pues no se está dando Información clara Para la ciudadanía Y que eso hace Que la ciudadanía Se confíe Así exactamente Si La unidad médica Nicaragüente Yo siempre he estado A la par del pueblo Y a la par también Gremial En este sentido Nosotros hemos apoyado A todos los médicos Como te decía Anteriormente Que han sido Corridos arbitrariamente Y estamos en pro También De recibir La denuncia De todos los médicos Que están siendo En este momento Criminalizados Por el gobierno Sin embargo Quiero Hacer énfasis En el hecho De que existe miedo Existe coerción Existe en este momento Amenaza Incluso De ser despedido Y suspenderle La licencia Para que ellos Puedan ejercer Esa amenaza Ese asedio No permite A veces Que el médico Que está siendo Criminalizado Que está siendo Violado De su derecho Vaya Y eso dificulta También A nosotros Y a todas Las organizaciones De la salud Venir a decir Aquí Con certeza Cuánto es La cantidad Uno De médicos Que están infectados O trabajadores De la salud Que están infectados Dos Cuáles son Esos médicos Que han sido Obligados A renunciar O despedidos Como usted acaba De decir O han sido Despedidos Eso nos limita A tener Una información Veraz y precisa Porque existe miedo Y es entendible En este momento Sin embargo Nosotros Comunidad médica Nicaragüense Estamos brindando El apoyo Moral Ético Gremial Para que ellos Se puedan acercar A nosotros Nosotros estamos Con toda la disponibilidad De acompañarnos Lo hemos hecho Desde hace dos años Y vamos a seguirlo haciendo También nosotros Estamos en pro De que Exigirle al gobierno De que dote A estos trabajadores De la salud De los medios De protección Eso es vital Y fundamental Dos Que se le haga prueba A todos Los trabajadores De la salud Porque ese es Un segmento Vulnerable Es un segmento Propenso A contaminarse Tres Que digan Con certeza Cuál es la cantidad De recursos Médicos Y trabajadores De la salud Que ya están Contaminados Exigimos Al gobierno Y también nosotros Vuelvo y repito Estamos en una campaña En el sentido De tratar De unir Todo ese esfuerzo De todas esas Organizaciones médicas Incluso De toda esa lista De médicos independientes Que están queriendo Contribuir Pero lo mejor Sería que Debatamos Que todos nos unamos Y demos una propuesta Concreta Eso nos hace Mucho más fuerte Para poder Darle la educación Al pueblo La atención Y exigirle al gobierno Que cumpla con sus deberes Que la constitución Le exige De manera unificada ¿Qué papel tiene La organización mundial De la salud En la vigilancia De que Los diferentes gobiernos Puedan cumplir Con las medidas Que ellos mismos Recomiendan La OMS Y la misma OPS Si nosotros vemos Las recomendaciones De la organización Mundial de la salud Está dirigido A todos los países Miembros Que son Líneas Que deben de cumplir Los diferentes estados Pero si no se cumplen Ellos no pueden garantizar Que se cumplen Presionar Decir Donde En que determinado país No se está cumpliendo Estos lineamientos Como hemos escuchado Comunicados Acerca de la OPS Acerca de lo que está pasando En Nicaragua Cuáles son las medidas Que se están incumpliendo Realmente Como digo Es lamentable Ver de que A estas alturas El gobierno A media Ha tomado Alguna Escasa medida Dirigida para la población Dirigido Para Los profesionales De la salud Como decía el doctor La unidad médica Nicaragüense Está Trabajando Por la unidad De todo el sector Profesional De salud Nosotros Vemos Que los diferentes Organizaciones Las diferentes Asociaciones Los profesionales Han emitido Comunicados Orientando En la prevención Para la población ¿No han valorado Por ustedes Poder establecer Y que se conozca A detalle Por escrito De esta situación Ante la OMS Y la OPS? Total y completamente Coméntanos De esa acción La Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Como ente de salud A nivel mundial Recomienda Cuáles son Las medidas De prevención A todos Los países Del mundo Para tratar De combatir La pandemia Que estamos Sin embargo Ellos no son Gobiernos Ni tampoco Tienen injerencia Para que Esa recomendación Aquí La fuerza El tejido El gobierno Es el que debe De adoptar Esas recomendaciones Ya había comunicado Esta señora Etienne Que decía Que aquí Se estaba haciendo Un manejo Inadecuado De las medidas De prevención O sea que no pueden Incidir o ser garantes Solamente recomendar Y expresar preocupación Hasta ahí llega Su papel Por mucho que nosotros Le hagamos llegar ¿Cómo hace ella Para que el gobierno Implemente Si no hay Digamos Esa proactividad Del gobierno De llevar a cabo Que se cumplan Esas recomendaciones Lo que hay que hacer Es denunciar Seguir Transmitiendo La inoperancia La violación De los derechos De todos los nicaragüenses Que está haciendo Este gobierno Al implementar Todas esas medidas Yo vuelvo Insisto Creo que estamos Muy tarde Desde hace Seis semanas No solamente La unidad médica Una serie De médicos Especialistas A nivel nacional E internacional Pronosticaron Esto De que En mayo Y posiblemente Junio Iba a ser El pico De contaminados Que íbamos a tener En el país Y obviamente Esto va a saturar Si seguimos nosotros Con esos despidos Si seguimos nosotros Con esa renuncia Que tiene todo su derecho El trabajador Porque también Existe un derecho Del trabajador Y es el derecho A la salud Y temor por su vida Exactamente Por la de su familia Claro Y tome por la vida De él Y por su familia La unidad médica Nicaragüense Está en pro De apoyar Y también Apoyamos Aquel personal De salud Que quiera También atender Sin las medidas De protección Esta renuncia Significaría Un grado mayor De vulnerabilidad De quienes Vayamos a requerir Ojalá que no sea La gran cantidad De verdad Que contra todo pronóstico Esto no se pudiese presentar Sería nuestro deseo Pero pondría en mayor Vulnerabilidad A los nicaragüenses Que requieran atención Porque entre menos Médicos hayan Y sobre todo Entre menos médicos Especialistas En esta materia Pues más vulnerable Va a estar la salud De los nicaragüenses Definitivamente Ahora partiendo De todo este contexto Que ustedes nos han explicado Y de la situación Que ustedes manejan ¿Cuáles serían Las recomendaciones Para esa población Que aún minimiza El COVID-19 Que aún piensa Que hay pocos casos Que aún piensa Que no vamos a tener Mayor cantidad Aquí en Nicaragua Que no hay contagio comunitario Y que toda la situación Está bajo control ¿Cuál sería Su mensaje De cierre al respecto? Definitivamente La responsabilidad Está recayendo En el mismo pueblo El mismo pueblo Es el que ha tomado Estas medidas Y estas medidas Seguir impulsando La unidad médica Nicaragüense Recomienda A la población De que Tiene que Seguir Ejerciendo Estas medidas Que ha venido Desde un inicio Pero tenemos Que incrementarlas Salir para lo necesario Usar la mascarilla Lavarse las manos El distanciamiento Y tratar De ser responsable Porque esto Vuelvo Y repito Es una realidad Que estamos Teniendo Y el personal Médico Se está Infestando Y yo tengo Que preservar Nosotros tenemos Que preservar Nuestra vida La vida de la familia Y la vida De la población Si nosotros Si nosotros Que somos La misma Línea La primera Línea De defensa De manejo Estoy Enfermo Imagínense Que va a suceder Dentro de nuestra De nuestra población Y Llamar nuevamente Al gobierno Que sea responsable Con la información Para nuestra población Doctor Sus conclusiones Y recomendaciones Decirle a la población Nicaragüense De que debe De mantener Todas las medidas De higiene Que se les ha venido Documentando Y proponiendo Día a día Que estamos En la fase De contagio Inmunitario Que debemos En este momento Tomar Con más seriedad Esta situación Y ser más enérgico En cuanto Al confinamiento Al aislamiento Social Eso es fundamental Hay que salir Solo si hay Extrema necesidad En cuanto a cosas De comida O de medicamentos La otra cosa Es de que No debemos De estar visitando Máxime Donde hay riesgo De que se pueda Transmitir O ese segmento De la población Que son Los adultos mayores Que son más vulnerables A que la enfermedad Sea más severa Debemos De también Las medidas De higiene Esa promoción De las medidas De higiene Que no solamente Los médicos Los trabajadores De la salud Estamos insistiendo Sino que debe ser También una acción De todos los medios De comunicación Difundirla Día a día Que llegue Que deben De tomarse Todas las medidas De higiene Estamos en el proceso De contagio Estamos en un proceso Grave Y debemos De tomar Con seriedad De esto Creo que La población Nicaragüense Debe de felicitarse Porque ha tomado Las medidas De higiene Y las medidas De aislamiento Social Sin embargo Ese segmento Todavía Que está minimizando Debe de tomar Ya en serio Todas las recomendaciones Que se les está dando Y si Hay un segmento De la población Que definitivamente Tiene que salir Obligatoriamente A trabajar Porque diciéndolo Coloquialmente Esa gente vive Coyol quebrado Coyol cubido Si no trabaja hoy No come mañana Entonces esa gente Que tiene que salir Ya que el gobierno También nos ha desamparado Desde el punto de vista De medidas económicas Para poder Mantenerlos en confinamiento Decirle Y tratar De ver De que manera Se les ayuda A esa gente Para que ellos Tengan sus medios De protección Al menos El barbijo La otra cosa Es mantener Una distancia Aproximadamente De dos metros Metro y medio Para evitar El contagio El lavado de manos Al menos Cuarenta segundos Con agua Y jabón Y evitar Entrar a la casa Una vez que regresan De sus labores Con la misma ropa Porque recordemos Que podemos Transmitir De infectar A nuestra familia Por supuesto Muchísimas gracias A los dos Por haber estado Con nosotros Y compartir Este tema De interés Para la población En este momento De pandemia De COVID-19 Nosotros vamos a hacer Una pausa comercial Al regresar Tenemos mucho más De Acción 10 En la mañana Quédese en nuestra sintonía Ya regresamos Con Acción 10 En la mañana Continuamos con Acción 10 Acción 10 En la mañana El insomnio por estrés es uno de los principales problemas de salud que afrontan muchas personas en su día a día. Es un tipo de alteración del sueño que tiene un impacto directo tanto en el desgaste del cuerpo como en el riesgo de equivocarse y quedar expuestos al riesgo durante el día a día. Y esta situación a su vez puede hacer aumentar el estrés, lo cual empeora la condición. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias Daniela por la introducción a nuestro tema del día de hoy en Consulta con el especialista. Vamos a hablar acerca del insomnio por estrés, cómo detectarlo y cómo prevenirlo en las circunstancias en las que nos encontramos. Muchas personas que han decidido resguardarse en sus hogares pueden estar sufriendo de estrés por mantenerse en casa. Para hablar acerca de ello se encuentra conmigo la psicóloga Nicole Mendoza. Bienvenida doctora, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. ¿El estrés causa también insomnio? Sí, buenos días Michelle, por supuesto. Claro que sí, porque el estrés es algo que altera el sistema nervioso central y por lo tanto también te va a alterar todo tu integridad, tu sistema. Entonces es algo desbastador que te puede llevar hasta no poder conciliar el sueño, porque el insomnio es, número uno, no poder conciliar el sueño y vos pasas toda la noche, dice la gente, he pasado en vela. O número dos, me duermo, pero en la madrugada ya estoy despierta. ¿Por qué? Porque este pensamiento me agobia y me hace despertar, ¿verdad? Entonces así se nos puede manifestar el insomnio y ahí estamos identificando que tenemos una alteración en nuestro patrón del sueño. Ahora bien, hay que identificar qué es lo que está causando el estrés en la persona, porque bien puede ser esta pandemia, la información que se tiene, el pensar que un familiar que sale a trabajar y llega a casa, este es el que me puede traer el virus, entonces eso me altera y ya no puedo dormir. La pérdida de algún familiar también, los resultados de algunos exámenes médicos, clínicos, en fin, hay muchos factores causales que nos pueden originar un estrés. El desempleo, problemas laborales, problemas en las relaciones de pareja, el maltrato, la violencia, hay tantas cosas, Michelle. Ahora, solucionando el problema del estrés, ¿podemos solucionar el insomnio? Básicamente, ¿uno lleva al otro? Podría ser, podría ser. Sin embargo, creo que tenemos una llamada, Michelle. Sí, tenemos una llamada telefónica. Vamos a, por favor, responder a la consulta de la persona que nos está viendo. Muy buenos días. Buenos días. Bendiciones. Fíjese, doctora, una consulta, ¿verdad? Yo tengo problemas, pues, así de una deuda, problemas con mi pareja, pero, bueno, no es tanto eso, ¿verdad? Pero sí tuve problemas depresivos hace un año, ya estoy un poco mejor, pero me ha quedado, doctora, que tengo como seis meses de que no duermo. Yo me levanto a las cinco de la mañana, tengo una pulpería, este, ya como a la, no duermo del todo, en todo el día. En la noche son las diez, once, me pongo a ver Netflix, me veo hasta tres, cuatro películas, oro, y ya me dan las tres de la mañana, duermo tal vez una hora, y a las cinco estoy despierta y no me da sueño ni hambre. No sé qué será eso, doctora. Fíjese, ya estoy preocupada, estoy muy delgada, bajé bastante de peso. Antes pesaba 200 libras, ahora peso 110. No sé qué será, fíjese. Ok. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué es lo que pasa con esta persona, Michelle? Obviamente que hay secuela. Hubo un cúmulo, es una sumatoria de muchas situaciones, de muchas cosas, entonces eso ha hecho, que su patrón del sueño se altere y que hoy por hoy tengamos estas afectaciones. La invito a que nos pueda visitar en la clínica de Profamilia Los Robles, que nosotros estamos atendiendo con toda normalidad y tomando todas las medidas necesarias para que ustedes se sientan bien atendidos. Tenemos otra llamada, doctora, que me gustaría que contestáramos y poder responderle a nuestro televidente. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Por favor, recuerde escucharnos a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor para que la comunicación sea mucho más fluida. Adelante. ¿Cuál es su consulta? Sí. Aló, buenos días. Buenos días. Mi consulta es que en la noche no puedo dormir, me da mucho dolor en las espaldas, me da mucha como depresión, como de llorar, algo así, y me da la cabeza y me siento una desesperación y no me da sueño. Me levanto como tres o cuatro veces en la noche. ¿Quiere una consulta? ¿Cómo no? Efectivamente, este es un problema del cual estamos abordando en este momento o del cual estamos hablando. Aquí, número uno, es identificar qué es lo que le está ocasionando. Eso es lo primero, Michelle. ¿Qué le está ocasionando a esta persona ese insomnio? ¿Por qué no duerme? ¿O por qué sí se duerme dos horas y al ratito ya está despierta? Cuando identifiquemos qué es el factor que está originando este insomnio, podemos resolverlo, ¿verdad? Sin embargo, como usted me preguntaba, si esto conlleva al otro. A veces no es así, porque tenemos personas, adultos mayores, que quizás tienen ya pérdida de la melatonina y eso hace que ellos tengan insomnio y tal vez están relajados, tranquilos, pero siempre es importante identificar, porque me he encontrado con personas también que viven muy solas. Entonces, esa soledad les da tristeza. Es como una cadenita y esa tristeza te lleva a sentirte mal y el sentirte mal te lleva a tener insomnio y no poder dormir. Ahora, cuando se trata por estrés, ¿hay alguna actividad que se pueda realizar en el día para disminuir tus niveles de estrés y que, obviamente, posterior en la noche puedas conciliar el sueño de una mejor manera? Si hay actividades, por ejemplo, el ejercicio físico es indispensable, es condición sine qua non para liberarnos del estrés, porque el estrés acumula ansiedad y la ansiedad se va a tratar con ejercicio físico, pero si esto ya pasa de las manos o se sale de las manos, ya tiene que tomar algún tipo de ansiolítico, de medicamento y a mí no me gusta mucho llegar hasta esos extremos. Entonces, número uno, el ejercicio físico. Número dos, la respiración técnica de meditación, poder encontrarse con sí mismo y hablar, tener un diálogo interno. Lo que estaba haciendo la señora de mirar las películas a la medianoche, nosotros no lo recomendamos. Muy por el contrario, tienes insomnio, no encendas la luz, porque la luz te va a dar un mensaje a tu cerebro como que estás de día. Entonces, vos comenzás a ver, a hacer cosas y ya no vas a conciliar el sueño. Es mantenerte y tratar de pensar en cosas que son prácticamente como aburridas, Michelle, que eso te va a cansar y te va a ayudar a conciliar el sueño. Pareciera algo irrelevante, pero da muchísimo resultado. Es más, las personas que padecen de insomnio, el ejercicio físico no debería de practicarse en la tarde o en la noche, sino en las mañanas, en las primeras horas. Después de las cuatro de la tarde, no tomar ningún alimento que sea energizante. Esas bebidas energizantes contraindicado ya después del mediodía o de las cuatro de la tarde, porque en la noche vamos a estar como que fueran las diez de la mañana. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que sean de utilidad para usted. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la mañana. Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. Molestos se mostraron algunos pobladores de la comunidad de Zapoa en el municipio de Cárdenas luego que la empresa distribuidora de electricidad, Disnorte Disur, la tarde de lunes cortara el servicio de energía eléctrica en esta vivienda, donde habitaba la señora Marta Meléndez de 52 años, quien estaba siendo velada en el preciso momento que llegaron los trabajadores de Disur, pues la fémina por la mañana se habría quitado la vida por la vía de asfixia mecánica, presuntamente, al sentirse agobiada por deudas bancarias y multas impuestas por la empresa de electricidad. Sé que tenía cuentas en el banco, normal pues, digamos, como un ser humano que trataba enjaranarse para sobrevivir. Ella, su única entrada era este, la pulperita que ella tenía, pero parece que la luz le venía muy alterada a mi cara. Digamos, le cortaban la luz, se la conectaban, la cortaban, se la conectaban. Y ella, mire, andaba llorando, ya comenzó a andar por todo el pueblo llorando, quien le prestara, porque ella tenía una multa. Este accionar de los empleados de Disur fue repudiado por familiares y amigos de la hora oxisa, a quienes le respondieron que solo cumplían con su trabajo. Una vecina de la fallecida asegura que casi a diario llegaban a cobrarle a Meléndez. Al quedar sin el servicio de energía, los familiares de la infortunada decidieron trasladar la vela al municipio de San Juan del Sur. Mientras tanto, los pobladores piden más sensibilidad a las entes bancarias y demás empresas para evitar ese tipo de decisiones a quienes tienen deudas, sobre todo en tiempos de crisis. Vinieron dos banqueros. Y una muchacha, sobrina de ella, le dice, ay, no vayas a cobrarle, dice, porque es fiesto para solos. Porque ellos venían diarios en una moto, un muchacho y una muchacha venían diarios. Y le digo al muchacho, ajala, dice, pero ese no era motivo para que ella se matara. Es que le hice la impertinencia, dice, la agobiaron ustedes, tanto venir diario, dice, a estarle cobrando. Como a las cuatro de la tarde, pasa el camioncito de la... Y se pararon, le tomaron foto al medidor y, pa, mire, sin piedad, pa, jalaron y se fue la luz. Se quedaron así. Y todos nos quedamos un poco abiertos porque digo yo, pues, ellos hubieran preguntado, si yo miro que hay algo y yo pregunto, mire, ¿qué pasó ahí? Para Acción 10, les informó Eva Torres. Bueno, y veíamos el reporte de nuestra corresponsal Eva Torres acerca de una lamentable noticia, una decisión que tomó una señora de la tercera edad luego de ser agobiada por las deudas. Y para remate, el momento de su vela, la distribuidora de energía decidió cortar la energía eléctrica puesto tenía meses de no poder pagar el servicio. Y esto nos lleva a nuestro tema del día de hoy, es la tarifa de la energía eléctrica y la queja de muchos usuarios quienes han dicho que la tarifa se ha incrementado de manera desmedida y la empresa no está logrando llegar a un acuerdo con los usuarios. Para hablar acerca de esto y qué medidas pueden tomar los ciudadanos para no o para llegar a acuerdos con la empresa, distribuidora se encuentra a mi lado Juan Carlos López, experto en defensa del consumidor. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Veamos esta lamentable noticia, al igual que esta señora hay muchos otros nicaragüenses que están agobiados por las deudas y sin salida. Sí, buenos días Michelle y permitirnos estar en el programa, estar con vida sobre todas las cosas, regalo que ese. Y justamente la nota, la noticia de forma inmediata pues te denota de que realmente hay como, hace perdido el humanismo sobre todo y desde la perspectiva de las empresas, desde la perspectiva de los cobradores, porque, o de los gerentes de empresas, porque aquí vamos a tocar el tema de la energía eléctrica pero haciendo como un remake de esto es que justamente te encontras a una señora que pues se suicida según la nota y que justamente uno de los principales motivos tiene que ver con el tema de las deudas y eso te aseguro que es un comportamiento, es una realidad que vive una cantidad de personas. Tal vez le puedes agregar que tal vez viví una depresión que desconocemos, pero le sumas una realidad que muchos nicaragüenses, no te puedo decir qué porcentaje, pero está viviendo, no sabe cómo lidiar las deudas de banco, financiera y sobre todo con energía. Tenemos una llamada telefónica, Juan Carlos, que me gustaría pudiéramos responder a la inquietud de el televidente, por favor escúchenos a través de su teléfono y bájenle el volumen a la televisión para poder escucharnos más fluidamente. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, primeramente les felicito por el gran medio de comunicación que ustedes tienen. Mi consulta sería más que todo una queja pública en relación obviamente a Luis Norte y Sur, en este caso o Unión Fenosa. Tengo una tienda, es increíble que desde abril del año pasado la tienda está cerrada y la tengo al lado de mi casa, ¿verdad? La tienda obviamente la tengo cerrada porque no tengo posibilidad de ahorita tener clientela, dadas las circunstancias que las personas prefieran obviamente, consumir alimentos, priorizar los alimentos que andar de compras por ropa. Entonces el resumen es increíble que la tienda tengo más de un año de tenerla cerrada y me sigue saliendo cantidad excesivamente extragerada de energía. ¿Cómo es posible que me mandaron de 5.000 Córdoba la factura o el recibo de luz cuando tengo cerrada la tienda? Y aparte de eso, en la casa me mandan un recibo de 3.000 Córdoba, 3.500 Córdoba porque me pusieron, decidí yo, bueno, vamos a poner dos medidores, uno separado para la casa y uno para la tienda por el problema que había tenido que de un momento a otro vinieron y me pusieron una cantidad excesiva en la factura de la casa. Entonces me dijeron, lo que pasa es que usted ya no aplica como una casa, sino que es como un comercio. Entonces, bueno, decidí optar por poner los dos medidores y ahora me siguen mandando la misma cantidad en la factura de mi casa, 3.500, 3.000 Córdoba mensual y 5.000 Córdoba es la tienda cuando la tengo cerrada. ¿Puede por favor dejarnos su número telefónico y su nombre para que Juan Carlos posteriormente se comunique con usted y le haga ciertas recomendaciones? Juan Carlos, ¿esto podría deberse a la tarifa diferenciada de que es un local comercial y la otra es una vivienda o debería de haber reducido considerablemente su factura de energía en el caso del local comercial? Bueno, sí, ella dice, según el planteamiento de ella, de que no hay consumo en la vivienda y se puede demostrar con el lector del medidor y con las facturas anteriores, o sea, no debería ser 5.000 Córdoba, o sea, es una cantidad exorbitante. De hecho, nosotros en el último dos meses ha salido una cantidad de quejas ante Disnorte y nosotros hemos puesto en conocimiento a la empresa distribuidora, al ente regulador. Justamente nosotros estamos en dos soluciones, ¿no? Sobre todo porque buscamos cómo darle solución a un problema que es repetitivo. Uno de ellos es, nosotros estamos trabajando en la hora de poder ayudar a la gente con sus reclamos, inclusive ahorita que las personas no salen de su hogar o de su negocio y tienen temor. Igual manera la gente nos puede enviar sus facturas, el número de WhatsApp o nuestro fanpage con una simple foto y nosotros podemos atenderle su reclamo y ver la manera como la hacemos llevar a la empresa distribuidora, sea digital y también de forma física, porque nosotros toda la semana se va a la empresa distribuidora a llevar los reclamos de los usuarios. Ahora, el tema de la energía eléctrica se suma al tema de las deudas, a los bancos. También hay propuestas que es en el contexto en el que nos encontramos para que uno no hayan cortes de energía como lo que hemos visto en la nota anterior y también para que hay una especie de moratoria debido a la crisis económica en la que nos encontramos y que posiblemente se extienda durante los próximos meses. ¿Esta podría ser una solución a la problemática de la tarifa de energía eléctrica o deberían de hacerse otro tipo de recomendaciones o de mejoras al sistema? Es un alivio por las circunstancias. Tenemos una llamada telefónica, Juan Carlos, vamos a responder y después seguimos hablando de este tema. Muy buenos días, nos escucha por favor a través de su teléfono. Sí. Aló, buenos días. Sí, lo escuchamos. Buenos días a ustedes y buenos días a Nicaragua. Fíjense que yo tengo un problema con la energía eléctrica. Nosotros somos cinco hermanos, ¿verdad? Hace diez años falleció mi papá y resulta que en los diez años que falleció mi papá nosotros nos retiramos de la casa y reportamos que no íbamos a habitar más en la casa. ¿Verdad? Pero esos papeles se nos perdieron. Cuando nosotros venimos para acá, hace un año a la casa nuevamente a habitarla, nos ponen una demanda de unión famosa. Nosotros nos hacemos precedentes, tratamos de resolver la situación, pero no nos ponen el medidor ni la energía eléctrica. Entonces nosotros al estar habitando en la casa necesitamos la energía y acudimos pues a pegarnos. Ya. Entonces, como ellos no nos resolvieron, pues nosotros tuvimos que buscar la manera pues de resolver porque estábamos viviendo en la casa. Entonces ellos vinieron después, ¿verdad? A instalarme el medidor, pero como casi dos años después. Entonces, por más que nosotros estuvimos pagando las mensualidades, yo tengo en mis manos la factura. La factura de pago de las mensualidades, que por cierto, no sé cómo medían, medían el consumo, me venía de 300. Entonces, cuando ellos me vienen a poner el medidor, inmediatamente al día siguiente me traen un papel de una multa de 5 mil y pico de pesos. Entonces yo me voy corriendo, ¿verdad? A tratar de resolver eso. Y allá me dicen que le iban a meter como queja y que traerán las notificaciones, ¿verdad? Del aviso del sí o del no. Pero a la semana, a las dos semanas, se ofreceron otra vez, ¿verdad? Como ya tengo el medidor instalado, ya tengo mi energía de edad, entonces ellos se presentan a cortarme la energía eléctrica. Que por un recibo no pagado y por esa supuesta multa. Entonces yo les dije a ellos de que no me pueden cortar porque yo tengo una factura. Les taqué la factura de pago que la he tenido, estoy al día. Y aún así no se detuvieron y me cortaron la energía eléctrica. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque yo, se supone que me tienen que notificar formalmente el sí o el no. Al no recibir una notificación, no pueden proceder a cortarme la energía eléctrica. Me parece a mí, pues, debería de ser. Entonces, a qué medio podemos nosotros admitir una queja, porque si yo no fui a la central a mostrar mi queja y no me resuelvo, simplemente me mandan a cortar la energía, no hay respeto. Entonces yo quisiera saber, pues, cómo podemos resolverla. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, tal vez nos deja su número también telefónico para que Juan Carlos se contacte. Él decía que le cortaron la luz solo con una factura. ¿Qué dice la ley alrededor de este tema? Bueno, si la factura, de hecho, está vencida, ya pasó su fecha de vencimiento, no la pagó, no hizo un arreglo de pago o no la sometió a reclamos, sí, en efecto, le van a suspender el servicio de energía eléctrica. Mira, pues, el tiempo casi se nos agota. Yo lo que voy a dejar el número telefónico, lo que siento a los usuarios que quieran comunicarse con nosotros, nosotros estamos prácticamente apoyando a los usuarios que no quieren o no pueden ser de sus casas, sus negocios, sus viviendas o sus domicilios. Le estamos apoyando a realizar sus reclamos y también un proceso de inspecciones en sus domicilios también, a costos que realmente son, como decirte, por así decirlo, promociones, porque realmente no tienen el valor que es significativo. Lo que hacemos es un análisis de por qué está consumiendo o cómo la empresa distribuidora no está actuando de la mejor manera y decirle la verdad o también la responsabilidad de la empresa. Lo que sí nosotros, en todo este lapso de tiempo y en estos últimos meses, ha sido notorio que la empresa distribuidora utiliza todas las herramientas para los usuarios a aumentarles su consumo de energía eléctrica. Entonces, bueno, los números, pues, los pueden ver ahí, nos pueden escribir algún número de WhatsApp, nos pueden llamar, podemos ver sus casos. Lo adecuado, en serio le digo, es que metan su factura de reclamo. Vos me planteaste la moratoria, eso sería lo ideal. Pero mientras la realidad no te lo plantea, sí, ya sea la empresa privada, el gobierno, ni ningún tipo de normativo, ninguna ley, lo adecuado es que la población meta su factura de reclamo. Y yo lo que aconsejo es no solo haga su factura de reclamo... ¿En cuánto tiempo debe poner su reclamo la ciudadanía? Antes que se venza la factura. La factura tiene fecha de vencimiento. La ley dice que son 15 años antes que venza la factura, va a empezar un procedimiento de reclamo. Dura casi dos o tres meses. ¿Eso evitaría cualquier proceso de corte? Así es, claro que sí. Y si necesita alguien que le haga los reclamos de manera más certera y alguien que obviamente sepa con el pertiz, inclusive con el vocabulario que ellos utilizan para desmentir lo que ellos hacen, obviamente está la Defensoría del Consumidor. Tenemos un número de pantalla y también nos puede escribir al Fanpage, que es Defensoría del Consumidor, así como escucha. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estas recomendaciones. Esperamos que sean de utilidad para usted. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con mucho más. Cada miércoles, Acción 10 en la Mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Ya regresamos con Acción 10 en la Mañana. Nos despedimos así. Tenga usted un feliz día. Adiós, le bendiga. Acción 10 en la Mañana.